El objetivo de hoy es dar básicamente una visión del papel de la mujer en la industria y hacer el videojuego porque siempre que entramos en una clase o vamos a una empresa de videojuegos lo que básicamente más nos llama la atención es la cantidad de pelo largo que hay pero con barbas y con shorts es decir que las mujeres parece que huyen de ese antro de trabajo y de alguna forma hay solamente unas cuantas mi experiencia y mis compañeros me lo podrán rectificar o validar que más o menos hay un 5 a 10% de participación de mujeres en la empresa o incluso aquí en las clases que tengo que básicamente no habrá más que esas Entonces el objetivo de esta pequeña conferencia es intentar indagar un poco en las causas que pueden llevar a eso intentar también transmitir la imagen de que los videojuegos hoy en día ya no son solamente una cosa de hombres pero ya una cosa también de mujeres que los jugadores hoy en día ya no son chicos mayores hay muchas chicas ya, representan ya casi el 40% de la población de jugadores y si vamos por ejemplo al mundo del PC de los juegos online incluso pues sería muy superior a la participación del hombre y entonces pues vamos a intentar ver qué causas hay para eso, si hay algo que nosotros desde la universidad podemos hacer para ayudar a fomentar que haya más mujeres que se integren en nuestras carreras y que después se integren en el mundo de la empresa y intentar dentro de nuestro pequeño foro de gente pensante y con ganas de poner soluciones sobre la mesa podemos encontrar esa solución así que sin más retraso voy a pasar la palabra a María Rubio y a Euridice Euridice que siempre causa muchos problemas con el nombre para que nos den un poco su visión desde una perspectiva más académica, más teórica sobre parte de las causas que pueden hacer que la mujer todavía se distancie un poco de lo que es el proceso de creación y el proceso de trabajo en esta industria Muchas gracias Yo voy a dar un poco la visión desde el punto de vista del usuario Esto va a ser muy parecido a una charla que di en el Open Archives Mundo Pixel en la tendría de matadero que son también charlas mensuales solo que entonces se llamaba las chicas también matan y ahora van no tan orientadas hacia la violencia Bueno, lo que podemos ver es que de repente parece que en un momento la industria se dio cuenta de que el 50% de la población mundial eran mujeres y que no estaban jugando tanto como los hombres es decir, era un mercado potencial enorme y no se les estaba teniendo en cuenta Pero, ¿qué soluciones tomaron? Pues, ¿qué te gustan las chicas? Consolas rosas, imagina ser tu salón de belleza, imagina la boda perfecta, imagina ser bailarina, tu diario secreto Pero, es decir, en vez de preguntar a las propias usuarias o pensar en que estaban haciendo mal se basaron en un estereotipo terrible para atraer a las mujeres a un mercado de los viejos rosas Creo que no hace falta comentar más de esto, por supuesto a mí no me gusta ningún juego de este tipo Pero, yo sí que me pregunté qué está pasando ¿Y a quién le podemos preguntar qué está pasando? Pues a las propias mujeres Entonces entrevisté a más de 50 mujeres de 12 a 35 años para que me dijeran un poco sus opiniones sobre el videojuego cómo jugaban, a qué jugaban, a qué no, qué les gustaba y qué no Entonces, viendo estas entrevistas podemos ver dos resultados Bueno, el primero es bastante importante, que es que todas, incluso las que decían no ser jugadoras habían jugado al menos cuando eran más pequeñas Habían jugado al Deadly, habían jugado a Pan, todas eran jugadoras antes Entonces, la pregunta debemos, digamos, desviarla, no es qué está pasando o qué se está haciendo mal sino qué se ha dejado de hacer o qué se ha empezado a hacer mal Si antes, por lo menos, las chicas de mi generación jugaban Entonces, la causa podemos verla, como decían, dos puntos El primer punto es que vivieron un proceso inverso al de los chicos La consola, a nivel de la casa, acabó con muchos recreativos y eliminó el componente de sociabilización que tenían mucho los videojuegos El componente de sociabilización es un componente muy importante a la hora de atraer a las mujeres al mercado de videojuegos Y el otro, que es aún más importante, y es un poco por donde va a ir todo lo que os voy a contar ahora Es una mejora de los gráficos Sí, ahora me veo caras de expresiones extrañas Suena muy extraño, pero la mejora de los gráficos echó a las mujeres del mundo de los videojuegos No es que no nos gusten los gráficos bonitos Para que lo veáis mejor, voy a enseñaros los gráficos de antes y los de ahora para que vosotros mismos saquéis las conclusiones Antes los gráficos eran así Yo puedo sentirme perfectamente identificada con esa figurita del Pac-Man o con un dragoncito verde pequeñito porque es un personaje totalmente abstracto que yo estoy manejando ¿Qué pasa con los personajes cuando los gráficos han dado de sí para hacer más cosas? ¿Qué pasa esto? Ya no puedo sentirme tan identificada con un tipo calvo, con dos pistolones o con un tipo hipermusculado que me está diciendo Ven, que le voy a dar de hostias Me cuesta bastante más sentirme identificada con un montón de personajes claramente masculinos que se ha visto que son masculinos una vez los gráficos han dejado de mostrarlo que con el Pac-Man o como veíamos el muñequito de buble buble o con un rombo o cuatro píxeles en la pantalla Y diréis, bueno, pero no todos son tíos Es verdad, hay muchísimos personajes masculinos en videojuegos pero también hay personajes femeninos Sí Perfecto Bueno, a no ser que te gusten cierto tipo de juegos sexuales pero que tampoco creo que saldrías a la calle con esta vestimenta Nos resulta también muy difícil en términos identificados con estos personajes O tienes unas tetas tamaño con unas proporciones increíbles O en realidad te gustaría ir a luchar con tacones Es decir, estos personajes están sufriendo dos principales problemas Uno, las chicas no somos tontas Nos damos cuenta de que estos personajes no están hechos para nosotras Están hechos para los tíos Están hechos para que los chicos puedan jugar a pegarse o a escalar muros mientras pueden ver además las tetas muy bonitas y las formas que les gustan A las chicas no nos convence Además, aunque se metan como personajes activos y luchadores siguen representando el rol pasivo y sumiso de la mujer objeto Por lo tanto, no nos convence Pero además, otro de los componentes es el componente de lo contextualmente apropiado Es decir, los hombres que veíamos antes hipermusculados en un contexto de guerra, de lucha, donde tienen que dar hostias pues están perfectamente justificados Pero una mujer con tacones, con una armadura que deja ver una gran parte de órganos vitales al descubierto O esto no está contextualizado al ámbito de la lucha Entonces, bueno, podemos ver, os voy a decir tres citas que he sacado de las entrevistas Como las chicas se dan precisamente cuenta de esto No son tontas Una dice Veía a los personajes femeninos en trajes eróticos con representaciones muy estereotipadas cuando los personajes masculinos son normales o más poderosos Otra de las entrevistadas Mencionó que la mayoría de los protagonistas son masculinos o son de princesas que van esperando a su rescatador No, en todo caso son estereotipados Y la última, que una chica que mencionaba que le gustaba mucho Longest Journey porque salía una chica bastante normalita decía que harta mucho manejar siempre a un personaje masculino o a una tía tecuda Es decir, esto es un poco la dinámica general de lo que nos pasa a las chicas cuando nos enfrentamos al mundo de los videojuegos ahora Y esto lo que hace es reproducir el patrón del hombre como Ready for violence y la mujer Ready for sex Esto lo he puesto desde luego es una cosa graciosa que el juego no tiene que pasar eso El juego esto simplemente es un error una toma graciosa de un momento dado Pero este momento dado no se podría haber producido si la tipa me llevara una minifalda tan pronunciada ni estuviera en estas posturas Es decir, simplemente es una broma para mostrar cómo se reproducen estas imágenes Bueno, entonces Quería poneros un caso extraño que por lo menos a mí me estuvo calentando la cabeza durante muchísimo tiempo que es este No sé si conocéis este juego El Gas Panic Este juego en los recreativos de mi pueblo era única y exclusivamente jugado por chicas De hecho, estaba considerado como un juego de chicas Nos encantaba, lo jugábamos Yo lo jugaba un montón Pero de hecho se trata de ir descubriendo una imagen donde hay una tipa al fondo cada vez con pena ropa y cuando te lo pasas te hace un geminito sexual Y claro, ¿por qué nos gusta este juego? ¿Qué es lo que veíamos en este juego para jugar? Si no nos gustan los personajes estereotipados los personajes con poca ropa o con grandes pechos ¿Por qué jugábamos masivamente este juego? Y la respuesta porque además entre las encuestadas apareció muchísimo este juego Yo estuve intentando explicar por qué Y de hecho busqué entre las respuestas y fue en la respuesta de una de las encuestadas donde encontré el por qué Y el por qué era tan sencillo como que según su propia descripción del juego Si cualquiera de estas cosas tocaba la línea que hacías para hacer el puzzle perdías una vida Algunas te mataban si te tocaban a ti Tú eras un grombo luminoso Es decir, en este caso el personaje o el avatar con el que nos sentíamos identificados no era desde luego el fondo sino ese puntito que luego fue grombo o círculo en distintas versiones que es total y absolutamente extraño Entonces, bien, hablábamos de la identificación sigue confirmándose Pero ¿qué pasa con el fondo? En este caso, bueno, había más fondos pero había uno que era claramente que era claramente sexual Pues lo que pasaba es que estábamos tan acostumbradas Estábamos tan acostumbradas al entender el cuerpo femenino como objeto que ni siquiera nos dábamos cuenta Y de hecho ella misma en su propia declaración cuando intentaba describir el juego decía Era de hacer un puzzle Por cierto, eran dibujos de chicas japonesas y cada vez tenían menos boca Y cuando te pasabas la pantalla te hacía un gemido sexual Ja, ja, ja No me había dado cuenta hasta que lo he dicho Pasaba totalmente desapercibido el fondo Estaban jugando al juego Ni siquiera se visualizaba al fondo porque era lo que estábamos acostumbrados a verlo hecho en anuncios en todas partes Pero bueno Hemos visto cosas que no nos gustan pero entonces ¿qué nos gusta? ¿Qué tipo de juegos si nos gustan? Pues dentro de las encuestradas en realidad hay respuestas de todo tipo Hay desde Tetris al grande fauno o el Mario o el Resident Evil Entonces en realidad cualquier respuesta es bastante una generalización Pero sí que se ve una dinámica general que la mayoría sí que responden que les gustan juegos de habilidad lógicos, de estrategia, arcade plataformas como Tetris Bang, Babel, Babel, Come Cocos Mario, Sims, Warcraft o Edge of Empires En palabras de la mayoría lo que suelen decir es que no les gustan o les aburran los juegos violentos Pero esto no es de todo cierto por varios puntos El primero según baja la edad de las encuestadas sube el gusto por los juegos violentos No si baja demasiado a los 12 o así no pero de 16, 18 sube mucho el gusto por los juegos violentos Por ejemplo varias opiniones de encuestadas uno de mis juegos favoritos es el que ya son Andreas suelo jugar a juegos de guerra tanto reales como Halo o Geo Adoro los shooters también me gustan el Silent Hill, Resident Evil Call of Duty Pero como decía si baja demasiado no les gustan aunque por una de las respuestas de una de las chicas creo que es un gusto que se va adquiriendo al pasar a la adolescencia Esta chica decía desde hace unos años empecé a tomar gusto por juegos de matada Antes en mis consolas de Nintendo jugaba juegos más infantiles y de capencia de alguno que otros Prince & Cell Noté que me gustaba mucho Después en la Xbox me decía Halo, Call of Duty Hears of War GTA O sea son niñas que empezaron jugando juegos más infantiles y de capencia han encontrado el gusto por estos juegos violentos Hay otro punto Sí que disfrutan de la violencia en el caso de que esté bien integrada en el argumento Por ejemplo hay chicas que dicen si me gusta aunque no gratuitamente tiene que estar en el argumento del juego Hay otra que dice que los juegos violentos no les gustan pero siempre y cuando tengan historieta Es decir les gusta la violencia pero con algo más no solo matar por matar Y en otro tercer punto podemos ver que aunque digan que no les gusta la violencia en las mismas encuestas en las que han dicho que no les gusta la violencia dicen que les encanta el Street Fighter o el Tekken Y les encantan por el componente de sociabilidad que mencionábamos antes Es decir una dice por ejemplo me gusta con los amigos me gusta pegarme con los amigos y las amigas jugando O el atractivo que les encuentro es compartir unas risas con alguien y un poco de adrenalina Son entretenidos jugar a dos piques torneillos Es decir casi todos los que mencionan el Tekken o el Street Fighter lo mencionan porque pueden jugar con otro Es decir es violento pero que estás interactuando Por eso volvemos a ver otra vez la importancia del componente de la sociabilidad Y lo último la última objeción a que no les gustan los juegos violentos voy a pasar por analizar un poco el gran boom del mercado femenino en videojuegos que fueron los Sims ¿No? Bien viendo los Sims podíamos decir bueno se mantiene el estereotipo Los chicos juegan a juegos de guerra de lucha de coches las chicas juegan a juegos de casitas donde tienes que hacerte tu casa cuidar de la familia hacer que encuentren el trabajo bueno pues esto no es así ¿por qué? hay más cosas que se pueden hacer en los Sims Bueno Los Sims no son solo casitas y de hecho muchas chicas yo entre ellas hemos disfrutado enormemente buscando las formas más retorcidas de matar a un Sim en el juego quitarle la escraería de la piscina o emparedar o emparedar sin fuerte que muera ahí en la edición hay mil formas de matar a un Sim de hecho aquí solo hay nueve en este vídeo pero hay otro que tiene 17 si podéis buscar y se pueden indagar incluso hay algunas que no están yo por ejemplo descubrí que si ponías un cascus al lado de la cama de la niña mientras dormía no se levantaba nunca hasta que se lo quitabas y se levantaba y moría inmediatamente después de haberse hecho kiss de todo o sea era una muerte muy cruel bueno de hecho bueno según también las entrevistadas alguna decía ¿a quién he intentado matar a un Sim quemado ahogado por inadimición para ver qué opciones te da el juego otra por ejemplo decía provoca accidentes en los coches en los juegos de coches a ver qué pasa en los juegos de mascotas los dejo sin comer beber otra decía en algunos juegos cuando no se presta a matar lo hago para ver qué pasa o qué dicen los personajes en Halo por ejemplo durante la campaña le he disparado a compañeros para ver qué dicen desde que tenía el primer GTA me gustaba acabar muchos coches amontonarlos y hacer explosiones en cadena con alguna bomba también atropellar personas y chocar en juegos de coches me gusta crear accidentes y ver qué pasa para que salgan volando otra vez que ya no es actual jugadora pero que lo verá antes decía los Lemmings se autodestruían y te juro que aunque fuera fue él me encantaba que empezara la cuenta atrás y explotaran recuerdo que se les enseñaba todo el mundo eran graciosísimos cuando se suicidaban bueno qué podemos sacar qué conclusión podemos sacar un poco de estas declaraciones y por favor no me digáis que es que las mujeres somos muy crueles y nos encanta antes de todo o sea la conclusión está en algo que aparece en todas las respuestas que es un a ver qué pasa es decir como siempre hemos estado alejadas del mundo de la violencia se supone que es un mundo al igual que el de los videojuegos donde no estaba hecho para mujeres experimentamos con la violencia incluso diciendo que no nos gusta o sea decimos no, no, no me gustan los juegos violentos y después jugamos a juegos cuyo propósito no es ese de formas muy violentas porque ahí se nos permite se nos permite experimentar con la violencia en juegos de casita y como vemos también la violencia empieza a gustar a más edades y se está empezando a expandir lo que quiero decir con esto son varias cosas para concluir con toda la charla sobre todo a la hora de intentar captar mujeres fuera todo el estereotipo fuera pensar que no nos gusta la violencia que nos gustan las cosas rosas primero preguntar si preguntas te puedes dar cuenta que una de las cosas que hay que hacer es eso eliminar todo princesita que debe ser rescatada el estereotipo es en el gameplay pero también en los personajes empezar a incluir mujeres no pechugonas no estereotipadas no objetos sexuales en los videojuegos es muy importante añadir componentes de socialización eso es también muy importante si no se quieren meter muchas chicas también la abstracción es un punto fuerte de apuesta porque permite hacer muchísimas más cosas que intentar limitar la realidad que para eso ya tenemos la realidad y bueno estos son básicamente unos consejillos de haber preguntado a las chicas a ver qué piensan y bueno podéis seguir preguntando si queréis preguntar a más mujeres o atraerlas al mercado simplemente preguntando ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Euridís? Sí, bueno era una pregunta y una respuesta la pregunta es sobre los videojuegos los que te puedes personalizar quizás sea la alternativa ante la abstracción el que tú puedas elegir el traje de un luchador o sobre todo en juegos de rol donde personalizas cada aspecto de tu personaje y parece que han pasado un poco desapercibidos en esta charla y conozco a chicas que han jugado siempre y es su género favorito y la respuesta es al tema de la curiosidad es un mecanismo de nuestro cerebro así cuando soñamos nos preparamos para cosas que no nos van a esperamos que no nos pase pero si es una forma de prepararse en caso de lo peor que eso es natural por pensar por soñar que es una forma de estar un poco preparados para para qué podría pasar con la respuesta totalmente de acuerdo pero no solo también hay descargada de adrenalina en caso de la violencia hay descargada de adrenalina hay un montón de factores más pero totalmente de acuerdo y con respecto a la pregunta si los he tenido en cuenta no aquí pero en otras de hecho ella y yo dimos una charla hace bien poquito donde hablábamos de eso donde puedes elegir tus características de tu personaje vestimenta etcétera etcétera el problema es que esos videojuegos si te dejan muchas más opciones o parece que te dejan muchas más opciones pero también en muchos casos reproducen las mismas conductas o las mismas de hecho bueno que te cuente ella porque tiene un ejemplo muy bueno de bueno pues pero como le digo es cierto que los RPG por ejemplo las mujeres son masa mucho más que los hombres pero que dentro de esos videojuegos que parece que te estamos vertiendo muchas posibilidades de interacción muchas posibilidades de identificación con diferentes avatares y continúa reproduciendo no solo una estética sino conductas que son eminentemente estereotipadas por el género por ejemplo el wow que aquí seguramente muchos habrán jugado bueno los personajes están muy estereotipados entre los rudos los afeminados los afeminados los tipos de chistes e interacciones que ya te vienen prediseñadas por el juego quizá el atractivo viene en reapropiarse de esa herramienta y poder utilizarlo de otra manera de hecho la mayoría de elfas de sangre son hombres y las mujeres suelen tomar otros personajes que están menos sexualizados en este caso no sé si era eso gracias es que ya está trabajando ahora en eso no más preguntas nosotros vamos a pasar a María para que siga con la siguiente charla mi charla es mucho más aburrida y teórica que la de Euridice así que lo siento mucho pero creo que que es importante que tomemos en ciencia en un lugar como este de donde viene toda esta carga de estereotipos de género que se encuentran ahora mismo en el mercado de los videojuegos que parece que es una industria tanto desde el diseño como desde la producción hasta la distribución de los videojuegos claramente androcéntrica parece que está creada por y para hombres y cuando se han intentado encontrar soluciones para incluir al mercado femenino esas soluciones han resultado de todas insatisfactorias y de hecho a veces bastante perjudiciales hay que preguntarse de donde viene toda esta carga porque nos intentamos preocupar por incluir a un mercado que es el 50% de la población y sin embargo estamos haciéndolo super mal y creemos que lo estamos haciendo bien y queremos incluirlas y queremos ser cuidadosas y cuidadosos con las mujeres bajo esta apariencia de cuidado y de respeto por la mujer y de sus intereses hacemos videojuegos como el que nos ha presentado Uri dice imagina ser mamá o seguimos reproduciendo este tipo de estereotipos de género esa es la elfa de sangre la cristalía de la derecha que son hombres no hace parte de las veces que representa un superguerro del nivel 80 con una armadura que ya podéis ver que es infranqueable nadie podría arrebatarle la vida con sus órganos vitales al aire o Lara Croft que también va bastante protegida es otro de los estereotipos de mujeres guerreras que necesitan una presencia en el videojuego sí, pero a lo mejor no de esta manera y la del medio la princesa Peach que como veis está un poco sonrojada por la presencia de la elfa de sangre es el estereotipo de la mujer que necesita ser salvada ser rescatada y que es uno de los que más conocemos de los más típicos de nuestra cultura la mujer es más débil físicamente que el hombre y necesita que la protejan y la salven y allí va el fontanero a rescatar a la princesa bueno ahora creo que precisamente la imagen que hay es de un juego donde tú y yo las princesas Peach y no es que rescatar a Mario genial ¿no? pobre Mario es indefenso está muy bien me tienes que hablar de ese juego pero luego en la ronda de preguntas ¿de dónde viene todo esto? ¿de dónde vienen estos estereotipos que nosotros parece que los tenemos muy asumidos y que de hecho nos resultan muchas veces muy alarmantes solo personas que han conseguido dar un paso más allá y ver qué hay qué es lo que se está poniendo en juego empiezan a plantearse cosas y yo creo que en un ámbito donde se trata de diseñar videojuegos donde se trata de buscar qué tipo de personajes o el gameplay que va a tener el juego es muy importante que podamos destacar qué valores queremos transmitir con eso ya que se están transmitiendo ¿no? a veces alguien puede decir no, con el Tetris no se transmite ningún valor o con Tomb Raider tampoco se transmite ningún valor eso es ignorar lo evidente a partir de un elemento de sociabilización como pueden ser los videojuegos o es un elemento cultural que está promoviendo formas de pensamiento y valores negarlo es dejar que se cuelen sin que nosotros sepamos cuáles son vale vamos a ponerlos de manifiesto vamos a ser conscientes de cuáles son esos valores y a introducirlo que nosotras y nosotros queremos que sean ya sean si son machistas y son androcéntricos porque queremos que lo sean y si son feministas o son liberadores de ambos géneros no vamos a pensar que el feminismo es hembrismo esto hay que dejarlo bien claro el feminismo es la liberación de todos por igual y que cada uno pueda realizar sus potencialidades como quiera hombres o mujeres sin que nadie le ponga ninguna fraude esto hay que desjudallar si queremos que sean este tipo de valores que lo hagamos si queremos promover cualquier tipo de política o cualquier tipo de pensamiento que sea siempre consciente en nuestro proceso de creación y que no se nos cuele de una manera incontrolada que no sabemos a dónde va ahora voy a pasar un poco a la parte teórica que es aburrida pero creo que es importante ¿de dónde vienen estos valores? yo creo que el hecho de que la industria ahora mismo sea tan claramente antirocéntrica viene de la relación tradicional que han tenido las mujeres y la tecnología y la ciencia es una historia de exclusión las mujeres desde el comienzo del pensamiento racional allí en la cuna occidental que es la grecia clásica han sido excluidas constantemente de la ciencia ¿a qué se debe esto? ¿cuáles son los mecanismos que se están poniendo en juego para que las mujeres no puedan estar incluidas? en principio se atribuía debido a los mitos fundacionales de nuestra cultura como son la biblia que estoy segura de que todas y todos conocéis o la teogonía de Siodo si os acordáis de la caja de Pandora en todos estos mitos fundacionales de nuestra cultura aparece la mujer con un objeto de dominio que además es manipuladora es mala está sometida a las pasiones y quiere someter al hombre Eva con la manzana Pandora abre su caja y salen todos los males del mundo esto parecería una tontería porque son cosas que nosotros hoy en día ya no mantenemos cada vez la religión está en mayor decadencia y menos credibilidad y los mitos clásicos griegos pues aún más me imagino ¿no? esto no tendría mucha repercusión en la actualidad si no fuera porque cuenta con un respaldo muy grande desde la ciencia que desde el comienzo ha tratado de naturalizar es decir de convertir en una situación natural la propia situación social y sociopolítica de la mujer para ponerlo claro si la mujer estaba en una situación de exclusión de inferioridad respecto al hombre era un ser menor de edad al que había que cuidar al que había que rescatar con los videojuegos desde la ciencia se ha intentado explicar eso basándose en la naturaleza femenina ¿qué tipo de explicaciones se han dado? todas esas explicaciones se han llevado siempre a un círculo vicioso se explicaba la naturaleza la situación de desigualdad de la mujer apelando a la naturaleza femenina que se decía que la naturaleza femenina era la de ser inferior ¿y por qué es ese ser inferior? pues porque está en una situación de inferioridad no lo veis continuamente está en un círculo vicioso si a alguien le interesa más la parte científica podría hacer más hincapié en ello luego pero creo que en este momento con hacer este apunte es suficiente entre estas explicaciones científicas podemos encontrar desde las primeras de Aristóteles cuando se dedicaba a estudiar la naturaleza humana la naturaleza femenina era claramente inferior ¿por qué? porque era inferior y continuamente así o podemos ver en explicaciones científicas más actuales contemporáneas las del geno egoísta no sé si conocéis qué es el geno egoísta en esta teoría científica se intenta justificar la situación de exclusión y de inferioridad de la mujer partiendo de que sus genes están creados o son propicios para ser dominados y para ser no exactamente se dice con estas palabras porque somos muy políticamente correctos en la actualidad pero sí se dice que sus genes la llevan al espacio privado es decir gracias a que la mujer ha evolucionado de tal modo que se tiene que quedar en casa cuidando a los hijos ha podido evolucionar la especie y esa es la naturaleza femenina cuidar de los hijos quedarse en casa y remitirse al espacio privado ¿en qué situación nos deja esto? en una situación completa de exclusión del espacio público que no es solo la política sino también los puestos de responsabilidad o los puestos de investigación científica y tecnológica un caso peculiar por el que se ha reproducido toda esta lógica en el proceso de exclusión de las mujeres es el ocultamiento y la invisibilización en las historias de la ciencia que muchas veces se deben a la ley de patentes en el caso de la tecnología que es lo que más os interesa a vosotras y a vosotros ¿qué tipo de referentes femeninos tienen las mujeres en la historia de la tecnología? difícilmente si no hacéis un trabajo arqueológico brutal de los documentos encontraréis ¿por qué? porque la ley de patentes obligaba a las mujeres investigadoras inventoras a patentar sus inventos al nombre de sus tutores que eran su padre su marido o su hermano de modo que todos los inventos que se han llevado a cabo por mujeres han quedado totalmente invisibilizados no hay manera de rastrearlos esa es una parte otra parte que es la ley de patentes y otra parte es cómo se han construido las historias de la ciencia en la historia de la filosofía occidental y también en la historia de la ciencia occidental se ha intentado hacer una reconstrucción de nuestra historia de pensamiento como si fuera una cadena lógica como si todo una cosa hubiera conducido a la otra todo fueran causas de otras consecuencias sin embargo esto es absurdo a lo largo de la historia son acontecimientos son hechos que podemos encontrar una explicación a posterior entre esos acontecimientos que se han ido seleccionando para construir nuestros libros de ciencias que estudiamos en el colegio y cuando estudiamos biología las aportaciones de esta señora que tenemos aquí Patia Alejandría jamás aparecieron y es una de las que ha contribuido enormemente a la historia de la astronomía por ejemplo y otras muchas mujeres de la historia de la astronomía concretamente han sido muy importantes como el que se llamaba el harem de Pickering lo llamaban así despectivamente sus compañeros Pickering era un astrónomo importante que llevaba un laboratorio y que decidió darle una oportunidad a las mujeres esto de cara al público a escondidas lo que decidió era contratar a las mujeres porque eran mano de obra barata y podían hacer tareas tediosas que luego se podían ocultar y llevarse en todo el mérito todas estas mujeres que trabajaron para él no se conocen así podríamos continuar rastreando la historia de la tecnología y de la ciencia como se ha ido sistemáticamente infravalorando diciendo que las mujeres son pasionales que no están hechas para el razonamiento que no tienen capacidad de extracción no tienen capacidad para orientarse en los mapas etcétera y también una tarea de invisibilización de su potencial y de sus descubrimientos podemos ver tres momentos clave en la historia del feminismo por los que se ha intentado rescatar estas figuras de las mujeres y su inserción en el ámbito del conocimiento y de la tecnología y de la ciencia en un primer momento en el renacimiento y desde el renacimiento hasta el tiempo de la revolución científica las mujeres pudieron tener un acceso a la educación elemental todos diríamos que gran éxito por fin las mujeres en el renacimiento podían tener acceso a leer y escribir que era lo que se les permitía realmente esto estaba mediado por valores androcéntricos y machistas porque se les permitía leer para que le hicieran lecturas piadosas a sus hijos y así fueran mejores y fueran mejor preparados no porque ellas fueran capaces pobrecillas a lo mejor no lo entendían pero que lo lean para leérselo a sus hijos en el siglo XIX ya por fin después de todas aquellas mujeres que después de aprender a leer pudieron pensar y hacer sus propias reivindicaciones y pudieron continuar investigando se consiguió después de muchas luchas el acceso a las escuelas y a las universidades en las primeras universidades donde se puede acceder fue en Norteamérica pero hasta el siglo XX no se ha podido por ejemplo en Alemania o en Gran Bretaña acceder en igualdad de condiciones sin necesidad de un permiso paterno una hoja que te firmaba tu marido o tu padre diciendo dejadla que aprenda algo que así pasa la tarde estas eran claro por supuesto mujeres aristócratas o mujeres de familias pudientes o que tenían familia que eran científicos o tecnólogos y les decían bueno a ver pobrecilla que no tiene nada que hacer ya en el siglo XX parece que hemos conseguido todo un logro y es que nosotras podamos estar aquí dando una conferencia a hombres y que nos escuchen y que podamos acceder en igualdad de condiciones aquí sigo viendo muy pocas mujeres para el porcentaje de hombres pero es un gran logro o sea ya hemos conseguido acceder en igualdad de condiciones en la universidad sin embargo tenemos que preguntarnos por qué esto que comentaba de que hay muy pocas mujeres por ejemplo aquí presentes y es algo que se reproduce en todas las universidades sobre todo las que tienen que ver con tecnología en las que tienen que ver con ciencia ¿por qué sucede esto? esto es la denominada segunda ola de feminismo es la que se pregunta por esto ¿no? si ya hemos conseguido esta igualdad de acceso en las mismas condiciones en la universidad ¿por qué hay tan pocas mujeres estudiando ciencias o estudiando tecnología? que es un poco la pregunta que me remití a él al principio ¿no? ¿por qué no hay mujeres en este mundo de los videojuegos? si todas podemos jugar y a todas nos atrae ¿por qué no damos ese paso a diseñarlo? bueno pues aquí podemos rastrear en un primer momento esa tecnología esa exclusión de la tecnología que tuvimos en un primer momento y ahora ¿cómo sucede un doble proceso en las formas de discriminación que en cuanto que son encubiertas son mucho más peligrosas porque cuando te dicen tú no puedes acceder a los estudios universitarios tu lucha es por acceder por supuesto te están diciendo que no puedes tienes que conquistarlo pero ahora ya no hace falta eso sin embargo ¿por qué no entramos? ¿es una decisión de las mujeres? ¿realmente decidimos que no nos interesa la física o las matemáticas? la historia de la ciencia ha demostrado que muchísimas mujeres estaban muy interesadas en matemáticas muchísimas mujeres estaban interesadas en astronomía y muchísimas mujeres se dedicaron a la tecnología en el ámbito privado por ejemplo ¿qué es lo que está sucediendo? por un lado la estructura social y económica nos dice hoy en día que los puestos de mayor prestigio social son los puestos dedicados por ejemplo a las ingenierías o a la ciencia ¿no? hoy en día una maestra o un maestro tiene una categoría social mucho menor que un señor ingeniero porque señoras ingenieras solo son el 13% de la población ¿vale? muy pocas señoras ingenieras o muy pocas señoras que se dedican a la ciencia en los altos estados por ejemplo las mujeres suelen estudiar medicina en una proporción mucho mayor que los hombres pero cuando llega la hora de asumir grandes puestos de responsabilidad no pueden no quieren las mujeres optan por la vida privada y esto no se puede decir que es simplemente una cuestión de elección o es simplemente una cuestión de es que preferimos cuidar de los hijos antes que continuar con nuestra tarea profesional ¿no? es una cuestión de estructura social y es una cuestión de estructuras cognitivas que nos dicen mi puesto mi naturaleza femenina es la de parir y cuidar de la prole y tenerle la casa limpia a mi marido aunque yo sea una genia científica innovadora como Marie Curie ¿no? Marie Curie pudo desembarazarse de eso ¿no? por supuesto pero es un caso muy concreto y muy aislado hoy en día las mujeres sufren estos dos tipos de discriminación que tengo en el powerpoint y de la que estoy hablando ahora es del tipo de discriminación jerárquica parece que las mujeres aunque accedan a muchos ámbitos del saber luego topan con un techo de cristal eso que nadie les dice que no pueden ser rectoras o decanas de la universidad sin embargo no son de hecho no lo están siendo se creía que con la inclusión de las mujeres en el ámbito académico esto cambiaría pero ha sido todo lo contrario las mujeres se pierden aun habiendo escrito tesis doctorales con honores se pierden y no llegan a los puestos de responsabilidad y la exclusión territorial es las mujeres no pueden acceder o no desean parece acceder a diferentes puestos de trabajo que por ejemplo muy socialmente reconocido como son las ingenierías este doble efecto que os pongo aquí es un efecto que señala Eulalia Pérez Sedeño que las mujeres son admitidas prácticamente en igualdad de condiciones en diferentes actividades hasta que la actividad se profesionaliza o se institucionaliza este caso es súper claro en la astronomía por ejemplo antes de que la astronomía estuviera institucionalizada o profesionalizada las mujeres participaban por igual cuando se profesionalizó las mujeres desaparecieron por ejemplo desaparecieron de las academias científicas y luego que el papel de las mujeres en una actividad es inversamente proporcional al prestigio de la misma aquí lo podemos tener clarísimo con la presencia de mujeres en tecnología es inversamente proporcional al prestigio de la tecnología presencia de mujeres en magisterio está claro bueno continuamos y esto en qué situación nos deja aquí a los presentes en relación con los videojuegos parece que esta situación a la que llegan las mujeres viene muy marcada por el contexto de sociabilización en la que han podido acceder a los estudios a las mujeres se les ofrece una serie de juguetes y no otros se les ofrece una serie de arquetipos en esos propios juguetes que se les da y a los niños otros y además se les marcan unas pautas de conducta en los videojuegos este componente androcéntrico ha quedado de manifiesto y hoy me ha parecido muy bien la charla de Uridice y creo que ha puesto esto bastante claro y nuestra labor es ahora plantearnos que beneficios tendría no solo hacer videojuegos que incluyeran a las mujeres sino el hecho de que las mujeres participaran en tecnología desde la perspectiva de las jugadoras los videojuegos podemos decir que tienen un gran componente de desarrollo de las capacidades cognitivas que muchas niñas están perdiendo en el camino por no poder acceder en igualdad de condiciones que los niños a esos mismos videojuegos además los videojuegos tienen un componente de sociabilización muy grande por el cual las niñas al no sentirse atraídas por distintos videojuegos a los que se les vencen como el de imagínase mamá no pueden acceder a eso pero el más importante y del que nosotras hemos estado investigando bastante es el componente de experimentación con la identidad no sé si aquí en la escuela habéis leído algo acerca de videojuegos como laboratorio de identidades pero los videojuegos ayudan y nos posibilitan una herramienta para experimentar con nuestra identidad por ejemplo la niña de 8 años que en el wow otra vez por poner un ejemplo coge un orco guerrero verde esa niña está experimentando formas de conducta que no sería capaz de experimentar en la vida real no podría mandar a la gente por ahí tan tranquilamente si es una niña de 8 años y en el juego o de 12 años y en el juego sí que podría hacer eso sin ningún tipo de inconveniente o en los sims puedes experimentar con diferentes identidades sexuales incluso puedes contraer matrimonios homosexuales bisexuales puedes intentar o puedes experimentar con tu identidad de diferentes maneras por eso encontramos en los RPG tanto como en los juegos de simulación social el elemento clave donde esto se puede cómo podemos experimentar con la identidad una vez que los videojuegos han demostrado todas estas potencialidades que tienen no solo para el desarrollo cognitivo de las niñas y de los niños sino también para experimentar nuevas formas de identidad y de identificación con diferentes avatares y diferentes employees pasamos a ver cómo esto se puede hacer desde la industria una recuperación creemos de una integración mayor de las creadoras una captación de las mujeres para el ámbito de la tecnología y en este caso concretamente los videojuegos que ahora mismo tal y como decía son un 4% estos son datos de Gran Bretaña pero aquí no creo que se valen mucho supondría una apertura a nuevos mercados y una captación de mujeres de una forma mucho más concienciuda que no tuviera que pasar por los antiguos estereotipos y además llevaría un cambio de perspectiva en la industria que se abriría a nuevos mercados y que se propondría probablemente nuevas formas de experimentar con los videojuegos y de creación de videojuegos que no fueran ya las establecidas por sólo un mercado o perdón por sólo una serie de creadores que serían los hombres para concluir me gustaría informar a las mujeres creadoras de videojuegos que están aquí de diferentes asociaciones que existen como Women Games International Women Gamers y Women Jobs que ayudan a la promoción de mujeres en la industria les ayudan al desarrollo de proyectos y les ayudan con otros trabajos hacen conferencias y demás creo que la labor de tomar conciencia de todo esto y de intentar operar un cambio en los videojuegos que creamos y en el modo en que hacemos la industria es una labor de todos no sólo de las mujeres y que tenemos que tomar conciencia de ellos y ya está muchas gracias Muchas gracias María una visión muy clarificadora ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí Hola Buenas Hola Yo tengo una pregunta que es ahora mismo en los videojuegos están cada vez avanzando más y más en lo que es profundizar en el realismo en las emociones en las emociones del jugador que atraviesa por mundos y situaciones que quizá en el mundo real sea muy difícil que se le creasen en esto que yo veo hablando con gente y viendo un poco cómo evoluciona esto hacia el mundo real hacia cada vez tener una mayor inversión se plantean como ciertos problemas quizá en un futuro éticos la mente humana es compleja y no sabemos cómo va a reaccionar ante determinados impulsos el medio de videojuego es como cualquier otro medio muy poderoso quizá más poderoso que otro y como todos los medios se puede usar para manipular entonces yo quería solamente resaltar que a mí me preocupa o me parece muy interesante a la misma vez cómo se puede utilizar el videojuego para mejorar identidades virtuales para mejorar identidades reales y la frontera que hay entre lo que es la inversión del jugador en el mundo real y su equilibrio me parece como algo fundamental y eso yo veo con gente que me ha dicho a mí me da miedo pensar dentro de 20 años viendo cómo evoluciona esto en 30 dentro de 20 o 30 años cómo podemos estar los jugadores cómo podemos estar inmersos en un mundo en el que ya pues con Elia Noir por ejemplo podemos ver cuando una boca o unos ojos se guiñan más de la cuenta o menos y intuir si lo están mintiendo o no quién sabe si en lugar de haber una boca y unos ojos de un avatar virtual de un personaje o un jugador puede ser en un futuro estar ahí físicamente o con un holograma o yo qué sé no lo sé pero vamos yo conozco ya gente que está en el estilo como experimentando con hologramas y cosas así entonces no sé dónde puedo llegar simplemente era un poco saber si habéis qué os parece saber si habéis visto algo relacionado con el tema o qué os que os despiertan esas sensaciones que tengo yo nosotras hemos dado una conferencia hace poco en Atenas sobre identidad y simulacro de los videojuegos cómo los videojuegos operan un simulacro sobre nuestra propia identidad pero esa frontera entre la inmersión y cómo lo aplicas luego es bastante compleja no es fácil no es tan fácil como un holograma no puedes aplicarlo de la misma manera yo creo que lo importante sobre todo en el punto en el que estamos es la reflexión crítica acerca del juego o sea llevar a cabo un juego crítico sobre todo por parte de las personas que nos dedicamos a esto a reflexionar sobre lo que ellos hacen que es diseñar y crear y de hecho creo que entre los que diseñan y crear también se debería promover este tipo de experimentaciones estos experimentos que se pueden hacer con la identidad cómo se experimenta con las emociones cómo se experimenta con los sentimientos qué tipo de situaciones sociales pueden surgir para promover determinadas conductas pero siempre teniendo muy en cuenta hasta dónde puede llevar la manipulación sobre todo tratando con un público adolescente como se trata muchas veces que es bastante vulnerable y permeable a todo lo que le viene desde fuera si yo veo un poco que el videojuego ha pasado a ser algo considerado de niño al tener una edad media de 35 años y estar jugado por una gran parte una parte importante de la sociedad entonces pues ahí tenemos que tratarlo como tal o sea no se puede pensar que un videojuego es un objeto de consumo infantil y quizás es el juego que todavía se aprecia más al videojuego que antes pero no se tiene en cuenta quizás de lo que es capaz un videojuego o de lo que es capaz de transmitir un videojuego yo me acuerdo cuando yo tenía un chaval tenía 12 años a lo mejor y me veía el Terminator 2 y yo me quedaba sorprendido y miraba por detrás de la cinta y decía esto tiene sentido que sea para mayor de 18 años pero o sea yo ahora mismo tengo un hermano pequeño tiene 13 años y le digo a mis padres no le pongáis esta película pero no creo que todo el mundo sea tan consciente de eso si a mí una película me podía evocar pesadillas pues a la misma vez que ilusiones y mundos mejores y tal y ganas de hacer cosas pues ahora mismo el videojuego también puede evocar muchas más cosas y eso es algo muy bonito pero también algo como si dijéramos un armado de filo con respecto a eso yo creo que es muy importante porque en los códigos PEGI por ejemplo aparecen reflejadas cuestiones como la violencia sexo explícito discriminación miedo y no sé si me dejo alguno más ¿no? este tipo de cosas pero palabras más sonantes son seis ¿no? y el caso es que nunca está o no existe o parece una cosa incontidumbre en la industria por ejemplo que dentro de los códigos PEGI estos de imagina ser mamá lleven una indicación de promueve valores machistas convertir a tu hija en un ama de casa de por vida ¿no? ese tipo de cosas no aparecen es una tontería de hecho es una broma ¿no? lo estoy planteando como una broma pero simplemente para que nos demos cuenta de que se están transmitiendo valores que no es ninguna tontería en realidad esto de poner convertir a tu hija en un ama de casa eso no lo vas a poner pero desde luego sí que la industria debería ser consciente de que se están promoviendo valores cuáles son y ponerlos de manifiesto y decir mira yo promuevo esto si le quieres comprar este juego a tu hija o a tu hijo de 7 años que sepas que lo que le va a entrar por el ojo es esto y lo que va a vivir y lo que va a experimentar es esto no da igual que no haya violencia da igual que no haya sexo explícito o que en lugar de decir joder digan caracoles pero se está promoviendo yo pondría quizá con lo que están diciendo igual que está el código PEGI otro código que te hiciera las cosas que te aportan que se ha estudiado que este videojuego es fantástico para la lógica espacial y digo ostras mi hijo te pasa esto en el colegio me han dicho que tal pues voy a comprar este juego en lugar del otro o sea eso no existe yo sé alguien aquí sabe si existe algo parecido porque yo no no conozco todavía un código que entonces tenemos un problema que no tenemos una asociación o una entidad que realmente sea a lo mejor lo suficientemente neutral como para valorar con estudios sociológicos psicológicos etc que un videojuego potencia determinadas facultades como no hay en las películas ni en la no está la otra portada es una crítica independiente entonces cuando fui a ver Watchmen vi a muchos padres llevar a sus hijos a ver la película porque bueno porque como son de superhéroes pues ah entonces es para niños entonces todos iban con sus hijos y al final a los 5 o 10 minutos de película salían horrorizados y encima como si se sintieran ofendidos porque han sido engañados no es que no han mirado que pone para menos o sea no he recomendado para menos de 18 años o sea yo creo que parte del problema también es de los padres que como ven que son dibujitos pues ah cua niña o sea en eso por ejemplo no es solo de los padres por ejemplo en los centros educativos también se está por ejemplo vosotros conoceréis los serious games ¿no? muchos que se están aplicando en los centros educativos son juegos educativos en teoría y en esos juegos que son juegos que son juegos con un objetivo de educación siempre se trata un problema por ejemplo de vamos a aprender hemos hecho un curso de primeros auxilios y con este videojuego que es un serious game vamos a ver cómo aplicamos nosotras hemos tenido la oportunidad de analizar algunos de ellos y las mujeres aparecían como recepcionistas ayudantes y los hombres eran los jefes pero nadie que hizo ese videojuego se dio cuenta nadie que lo hizo se dio cuenta ninguno de esos creadores o creadoras porque a lo mejor lo hicieron mujeres se dieron cuenta de que estaban poniendo a las mujeres en ese puesto y que aunque el juego no tenía nada que ver con eso iba para ver si sabías aplicaron los primeros auxilios de hecho se estaba introduciendo toda esa imagen social de la mujer y del hombre claro pero eso también es un problema que pasa en cualquier sitio de hecho por ejemplo hablando de lo de recepcionista en house el protagonista es un chico pero la jefa es una mujer hay muchísimos ámbitos de comunicación en el que las historias siempre parece que las han escrito los hombres pero yo creo que el problema no es solamente de los videojuegos sino que es una lucha con muchos frentes ahí estoy completamente en acuerdo yo quería hacer dos comentarios una como prensa especializada que soy bueno como prensa especializada que soy que trabaja una lista de videojuegos y tengo sobrinos de unos 10 años aproximadamente entonces a ver yo a mis sobrinos les digo no este juego está muy bien por ejemplo cash es licencia de disney es de coches os lo vais a pasar muy bien comentar juego cooperativo que estabais comentando esto hablando en los chicos y chicas porque yo creo que he llegado a una edad que son los 10 años 11 años realmente no hay sexo o sea les puede gustar lo mismo tanto un niño de 10 años como una niña a lo mejor cuando ya empiezan a ser más mayores que es cuando son los 15 los 16 ahí si ya empieza a haber diferencias entonces yo les comento tenéis este juego yo creo que os va a gustar y es muy divertido se los deja juegan 5 minutos porque dicen si es como la película pero realmente no se lo pasan bien porque se lo pasan bien es como un faro speed un gran turismo aunque bueno es más complicado porque tiene muchos carámetros y tal pero se lo pasan mejor con ese tipo de juegos que realmente con un juego que corresponde a su edad que es un cast vale si tiene de todo lo que los entendientes pero los niños no son tantos y tienen decisiones propias eso primero y luego otro comentario que quería hacer en el que habéis dicho que muchas veces las historias están en parte que están escritas por hombres hay mujeres también que forman parte del mundo de los videojuegos y desarrollan videojuegos como es Jade Raymond que creo Assassin's Creed 1 y 2 o sea considero que no es una historia escrita por un hombre en ese aspecto o sea pueden jugar hombres y mujeres a mi la sensación que me da de lo que estamos hablando son un poco estereotipos o sea realmente si nos ponemos a mirar hay mucho más allá de realmente de lo que de lo que estáis comentando de de los mitos griegos de las encuestas hay mucho más yo creo que dentro de lo que cabe dentro del mundo de los videojuegos y que me considero parte de él y llevo ya 11 años trabajando en este mundo entrevistando a muchísima gente a famosos realmente los videojuegos dentro de los videojuegos no hay sexo creo que si hay una mujer super explosiva que pero que mujer no ha querido sentirse así o sea como que no como que no a ver si yo veo me habéis puesto muchos estereotipos pero María ¿cómo se llama Joder? Wars que hicisteis que era muy divertido el Joder es Joder es Joder o sea era una chica mi explosiva y lo divertido era empezaba a ser como una especie de Lady Gaga de alguna manera rompió unos muertos ¿a quién no le gusta ser femenina siendo tía me encanta ponerle mis sacodazos y tener un asunto estupendo pero aquí ya ya no como en los videojuegos ni nada o sea como estudiante de filosofía y filósofa ¿qué es eso de ser femenina? ser femenina es meramente una construcción social como dices no es nada natural y no puedes atribuirle al 50% de la población mundial querer tener tetazas curvas y ser un objeto de deseo sexual esas cosas por favor no lo estoy llevando al límite has dicho ¿quién no quiere sentirse así? la mayoría de mujeres no quieren ser un objeto sexual perdona yo no te estoy hablando de sentirse guapa a ser un objeto de deseo sexual perdona ¿qué es eso de sentirse guapa? los hombres se los videojuegos que quieren sentirse guapa un día arreglarme y sentirme guapa ¿por qué no? no te quiero decir que me tenga que poner un cortiño para que se me pongan hasta aquí no pero porque es que no sé yo no lo veo tan radical y no creo y desde mi punto de vista que soy que soy chica que trabajo desde hace 11 años en una revista de videojuegos salvo la portada de este mes que no me gusta que no me gusta y cuando pero bueno porque no me gustó es del Dabner no sé si conoceréis el juego bueno pues salvo esa portada que a mi no me gusta pero entiendo que forma parte del argumento que va el resto yo no me he sentido decir ay es que una Lara Croft con esas pues joder pues mira pues estupendo realmente yo creo que una chica cuando juega salvo juegos muy concretos que están basados en eso que es el Theatro Alive que es pues chicas súper explosivas y insuberantes pero el resto yo no lo considero como algo así sexual hay juegos muy concretos que están destinados para un público muy concreto pero el resto aventuras en las que salgan chicas no la veo así no lo considero así desde el punto de vista gracias Ana por tu interacción la verdad que Ana has saltado es que me ha ofendido un poco porque no está bien que se contaste en opiniones yo siempre pienso que está bien tener todos los bandos implicados y un poco toda diversidad yo quisiera destacar un juego que bueno quizá por razones de marketing pues no fue lo que lo que debería haber sido que es un juego muy bien diseñado muy bien hecho y que tiene una protagonista femenina que no cumple con los cánones que estábamos comentando antes que es Billion Buda Neville pues si os suena es un juego que pues quizá pasará la historia como uno de los juegos que mejor diseño y mejor historia y mejores elementos tiene a la aventura y tal por ser un juego que quizá por falta de marketing pero yo creo que también aquí hay algo de el problema de que la sociedad no está preparada para ver a una mujer haciendo resolviendo problemas con una cámara de fotos que era en este juego de lo que se perdaba era una fotógrafa que tenía que capturar el momento en el cual se estaba infringiendo algo se estaba para probar eso y tener como unos testimonios entonces el caso es que ese juego también tenía que luchar pero vale no era una super guerrera exuberante entonces bueno habrá que analizarlo con detenimiento pero yo lo que lo comparas con otras como con Tomb Raider o con otras heroínas y yo la verdad que en este juego pues no veo ninguna chica alta ninguna chica con unas curvazas ni connotaciones o sea veo algo muy neutral y veo simplemente una chica y veo un chico o sea simplemente quería destacar ese caso que es un caso que por desgracia no se ha reproducido tan a menudo como quisiéramos otro juego que se me vino a la mente y eso no quiere decir que la chica no fuera guapa claro que era muy guapa no fuera perdona es que bueno es que los carnes de la riza esa idea de ser femenina ese tipo de ser guapa por ti mejor lo repetimos a los anuncios de compresas y cosas así luego lo vemos pero habrá que buscar habrá que buscar es que tampoco no sé porque no sé dónde fue que leí no sé si fue el artículo de esta mujer de Hobby Press que referenció y lo dice ¿te acuerdas? que una chica te referenció que trabajaba en Hobby Press Sonia Rand ¿puede ser? Sonia Rand sí bueno pues hablaba también no sé si lo leí en ese artículo o en otro hablaban de un juego llamado Mirror 6 que qué desgracia también ese juego también fue un fracaso a nivel de venta aunque era muy innovador y había gente que si se hubiera seguido con esta idea pues se hubiera se podría hacer grandes cosas resulta que ese juego que probablemente si te acuerdas es más reciente la pone mejor que la persona la chica se llamaba Faith creo no era ni mucho menos un símbolo de lo que se llama la belleza occidental soberante Romeo Anderson era al contrario más bien una chica atlética una chica guapa pues no sé dónde lo leí si fue ahí o en otro sitio que el propio diseñador del juego recibió o uno del equipo del juego recibieron retoques de fans que le habían hecho como ¿cómo quieres que sea la protagonista de los siguientes juegos? tal pues había uno que le mandó pues una el mismo modelo pero modificado con Photoshop unos pechos enormes una cara mucho más menos inocente quizás y entonces él en lugar de decir ole ole que bien te aplaudo le criticó de una manera o sea no le gustó nada de hecho dice me siento casi ofendido porque nosotros hemos querido hemos querido darle a este personaje pues otras connotaciones totalmente diferentes a las típicas y de verdad o sea creo que no estás entendiendo para nada este juego o sea quiero decir que hay gente que intenta si hay gente que intenta apartarse desde la propia industria de esta línea es porque algo se cuece o sea en mayor o menor medida hay algo o sea yo lo que quiero decir eso lo vemos lo vemos después en la pequeña investigación que hacemos después para evitar que que perdamos un poquito de retrasados pero después mantenemos esta cuestión abierta para después para el final como forma solamente para sumar y sacar opiniones yo creo que aquí no se trata de estar guapa o no estar guapa yo creo que sobre todo de intentar ver sobre todo para esta gente o para la otra que nos estará mirando por 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 el web que hay posturas hay posiciones y se trata sobre todo de entender si realmente se está haciendo algo que que pueda ser mejorado para para integrar la mujer en un videojuego habrá siempre diferencias de opiniones y habrá siempre divergencias sobre estas características porque somos así somos humanos hay unos que les gusta más de una forma y digo pero si de aquí sale más o menos un primer paso para ver que puede haber algo que se está haciendo mal y podemos contribuir a que esta nueva generación lo haga mejor así que después retomamos el tema y ahora pues todas las gracias a María por su charla fenomenal que a mí me ha sacado algunas ideas que tenía en la cabeza y al que perdón después porque algunas cosas que estaba yo diciendo desde mi buena fe que no estaba haciendo nada mal y que al final estaba perpetuando algo y a Euribisi y ahora vamos a pasar por tanto a tener con nosotros a María López de Sony y a Beatriz Legueran de Interacción pequeña empresa gallega y que le tenemos que agradecer de venir de Galicia a propósito para estar aquí con nosotros así que vamos a cambiar de sitios y continuamos con María y con Beatriz muchas gracias una palabra a María para que nos cuente un poco su vivencia en esta industria pues buenos días buenos días a todos muchas gracias Daniel por invitarme a participar aquí hoy con vosotros y bueno un poco de cómo estoy aquí delante de todos vosotros me tengo que remontar hace unos años no mucho si os lo advierto solamente que empecé en esta industria en 1984 con lo cual quiere decir que esta industria tiene algo para que haya podido estar en ella ¿no? en aquella época en los 80 es cuando empezaban los videojuegos las programaciones en Spectrum en Amstrad en Comodoro pero algunos a lo mejor vosotros seguís teniendo en los armarios esas reliquias y bueno pues mi inicio fue como fundadora de una compañía que se llamaba Herbe Software que algunos quizás a través de bueno pues de vuestros padres podréis conocer y bueno evidentemente desde aquel entonces hasta 1995 que entró en Sony en la industria tiene una evolución impresionante a lo largo de todos estos años y después desde el 95 hasta la época hasta el año en el que estamos ahora con la introducción en este caso de Playstation pero bueno me voy a ir un poquito un poquito más allá cuando yo empecé en la industria pues creo recordar que había no había muchas mujeres que ocuparan puestos no os digo ya ni importantes ni no importantes es decir puestos en las compañías porque quizás había distintos problemas en lo que es la parte más de empresa pues eran más chicos los que dirigían a veces los departamentos de relaciones públicas esos departamentos de operaciones y demás porque la industria era pequeña a medida que toda esta industria ha ido creciendo y se ha ido desarrollando las oportunidades han estado ahí para las mujeres igual que para los hombres hoy en día con el fin de no irme a la historia hoy en día os puedo poner un ejemplo en nuestra compañía hay cuatro directores dos somos mujeres es decir que no hay absolutamente ningún problema porque la integración de la mujer al mundo laboral evidentemente ha costado yo he sido madre y cuando una mujer tiene un hijo pues hay una serie de problemas que se plantean y es donde la mujer tiene que en tanto decidir qué hace tira por su vida laboral profesional tira por sus hijos y cualquiera de las dos opciones es totalmente válida y buena y correcta lógicamente tiene que hablarlo con su pareja si tiene o si no tiene se lo consulta ella misma y se lo plantea pero evidentemente sí digamos para cada mujer cuando somos mamás pues surgen una serie de problemas que hay que lidiar con ellos yo por suerte creo que he podido lidiar con ellos y hoy sigo estando en la industria y no he tenido absolutamente ningún problema por ser una mujer he tenido que dedicar muchísimas horas de trabajo evidentemente he tenido que realizar muchos viajes y he tenido que realizar formaciones pero bueno eso lo puede hacer una mujer lo puede hacer un hombre no hay absolutamente ningún problema entonces volviendo a lo que os quería decir la industria era pequeña y entonces no había los cursos que estáis impartiendo vosotros aquí por ejemplo el desarrollo en España en aquel entonces era Dinamic Toposoft Operasoft y demás pero efectivamente los grupos de programación en aquellos momentos eran masivamente mujeres pero perdón hombres pero yo creo que es que a la mujer no le interesaba cuando a una mujer le interesa inmediatamente se pone se pone en marcha nosotros hemos tenido a Paulina a Voce en Playstation que ha sido la productora de toda la franquicia SingStar imaginaros lo que ha supuesto SingStar ha introducido la música en los videojuegos del SingStar pasamos a Vida Giro y demás y bueno era la mujer la que llevaba el estudio y con un montón de gente a su cargo o como has mencionado a Jane Raymond con Assassins o a Amy Haynes que está trabajando ahora en Uncharted uno de los títulos más importantes que va a salir para Playstation este año con lo cual que ocurre que como la industria ha crecido y se ha hecho más grande pues lógicamente la mujer tiene mayor posibilidad de incorporarse al campo laboral en lo que se refiere a la tecnología yo creo que ha habido también un antes y un después con los videojuegos donde la mujer ha empezado a participar más activamente nosotros recordamos cuando fuimos los pioneros en sacar los iToys si alguno de vosotros os recordáis lógicamente el sinestar o los BAS yo no sé si quizás los mandos en las consolas a las mujeres a veces pues como que lo hemos rechazado no sé parece que los hombres juegan mejor con los mandos pero en cuanto a la mujer ha tenido porque quizás seamos más prácticas también no quiere decir que vosotros no lo sean que sé por favor pero que a lo mejor quizás nosotros somos más prácticas y en cuanto bueno pues ha desaparecido ese mando la actitud de la mujer jugando pues ha cambiado el camino totalmente y después vino Nintendo con sus DS y con la Wii y demás y ha involucrado a muchísimas más mujeres en el mundo de los videojuegos han llegado a los móviles y con los Angry Birds los Fanbills y demás pues es que es un montón de mujeres las que juegan o sea no hay digamos yo creo que no hay como alguien antes mencionaba yo no creo que sea una cuestión de sexo si eres mujer o si eres hombre no yo creo que una mujer hoy en día si quiere trabajar en la industria del videojuego va a trabajar en la industria del videojuego como directora de marketing como directora de ventas como directora de relaciones públicas en relaciones públicas en Sony con Twitter todas son mujeres y perfectamente desarrollan unas relaciones públicas para Sopon como para Cars es adaptarte al producto que tienes tengo que hacer una mención porque no sé si hago alguna por internet y perdonadme antes de que se me vine conocí a un clan de mujeres que jugaban a Sopon que no podéis hacer una idea como eran de buenas tremendas entonces pero ¿por qué? porque les gustaba entonces ahora ¿qué ocurre? la industria es muy grande entonces hay mujeres que juegan a una serie de juegos otros juegan a otra serie de juegos hay juegos para hombres que gustan más a los hombres hay juegos que gustan más a las mujeres y cuando a veces nos metemos en el mundo infantil pues a lo mejor decimos es que este juego de ser mamá o o o aprender a a la peluquería o lo que o lo que sea pues bueno o cuidar un animalito y demás pues bueno también no hay que verlo en lo que es el concepto de que no es el mamá o cuidar al animalito sino que también está introduciendo al niño y demás algo que se va a tener que relacionar inmediatamente en cuanto vaya al colegio que son los ordenadores como yo siempre he dicho los bits y los y los y y y y estas palabras y y y estos teclados y demás y se van familiarizando con ellos de acuerdo con unos productos que según entiende la industria pues obviamente son más como deciros más que son más para esas edades porque no vas a poner a un niño o a una niña de 5 o 6 años a jugar con un residente con un anchate o con un gran turismo es que no es que es imposible es que la burguería no le gusta directamente es que no le gusta es que no es así es que como madre puedo volver a decir que tampoco he llevado a mi hija a ver una película de mayores de 18 años o sea yo pues cuando ha tenido que ir y como todo en la sociedad después cada cosa coge su espacio su ritmo esto no quiere decir que sea fácil que sea sencillo que todo es un camino de cosas como por suerte pues mira yo he tenido la oportunidad desde el 84 hasta ahora estar en una compañía como el Sony y haber estado presente en el lanzamiento de la primera Playstation que creo que cambió el mundo de los videojuegos total y radicalmente o la Playstation 2 que volvió a dar otro vuelco o ahora con la 3 que ha vuelto a dar otro vuelco a toda la industria no sé yo creo que ahora mismo el hecho de ser mujer o ser hombre da igual en los momentos en los que estamos imagino que hace un montón de años un montón de años sí pero yo creo que no tenemos que enfocarnos en lo que pasó hace un montón de años sino las oportunidades que ahora mismo ofrece la industria del videojuego tanto en lo que es la empresa ocupando los cargos pues de directivos o de no directivos o sea es decir da igual porque hay muchas mujeres en la industria del videojuego trabajando y después la oportunidad que hay ahora a través bueno pues vuestra aquí en el ESME o con otras universidades que están impartiendo cursos o programas de desarrollo de videojuegos que harán que un mayor número de mujeres les interesen por desarrollar su vida profesional en este campo ni que decir tiene en el sector especializado donde pues mira hemos hablado antes Sonia es la directora de Playmanía y lleva no sé cuántos años en 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 videojuegos y bueno es impresionante hablar con ella o hablar contigo de lo mismo es decir que no hay no hay no hay o sea la traducción del videojuego y la mujer en el videojuego es es tiene una incorporación natural por los momentos en que quizás también la industria por suerte está 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 viviendo ¿no? y bueno pues yo también creo que muchas más y antes me parece no sé si se ha ido tú o tú cuando estabais haciendo nuestras exposiciones hay muchas muchas mujeres que a veces o nos han dicho las compañeras es que no se hacen grandes videojuegos para las mujeres las mujeres juegan a los grandes videojuegos igual que juegan los 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 hombres vamos a ver lo que pasa es que el componente que tienen ¿vale? gusta más a los hombres que pueda gustar más a las mujeres vamos a lanzar en este año en este año lanzaremos en GP bueno pues yo estoy estamos convencidas en la compañía que muchas mujeres que a lo mejor no juegan en Charter jugarán en Charter ¿por qué? porque esa forma de jugar es totalmente distinta del mando de nuevo ¿no? y entonces pues nunca han eliminado al enemigo que tenían que tenían en frente ¿no? bueno que se estaban peleando y eso va a cambiar o sea es decir también y eso hará que la industria y el desarrollo pues también se abra y evolucione y siga avanzando como se avanzó desde Decathlon primero que se jugaba en Spectrum a como tienes ahora un FIFA o un PES o los Juegos de Olimpiadas que salen cuando hay Olimpiadas ¿no? entonces es una cuestión yo creo para la mujer de una evolución que le guste que forme parte mira curiosamente he estado hablando con estudios que nos han hecho productos para la compañía ¿no? y les he dicho digo pero vosotros cuando buscáis a gente os llegan currículos de mujeres también y dicen sí, sí claro llegan que nos llegan currículos de mujeres efectivamente en el área de programación no en el área de la programación no más en el área artística en el área creativa en el área de dibujo y en el área de diseño pero esto no creo que sea una culpa ni de la industria ni nada sino que la mujer por el motivo que sea no no le interesa o no se abre o no considera o sea o no sabe que tiene esa digamos esa posibilidad ¿no? entonces bueno pues creo que a través de 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 todo lo que se está haciendo y de tanto a nivel de de universidades como de 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 divulgación de lo que es la industria del videojuego estamos convencidos de que se van a dormir que se seguirán abriendo infinidad de oportunidades para para la para la mujer y bueno pues un poquito un poco es esto lo que os quería comentar si digamos en lo que es lo que es ha sido mi trayectoria en en videojuegos actualmente llevo dos áreas en la en la en la compañía llevo el área de operaciones y dentro de operaciones la que es la jefe de operaciones es también una mujer por lo cual es decir que y tenemos product managers mujeres y tenemos product managers hombres y hay una integración total y lo que sí es cierto que digamos en 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 mi jefe que a veces le volvemos un poquito un poquito loco pero sí la mujer en en la en la en la empresa da una una visión que que nuestra compañía es tremendamente respetada no sé si es porque a lo mejor tenemos un lado no sé si más emocional no sé si somos más apasionadas no sé exactamente el el componente que hay pero nuestras opiniones no solamente no son consideradas sino que son puestas en marcha y absolutamente sin ningún tipo de no porque lo haya presentado un product manager mujer o un product manager hombre no tiene absolutamente nada que ver la idea es buena y la idea viene de un conjunto y es como y es como nosotros nos vemos y nos consideramos todos en la en la compañía no solamente aquí en España sino en todo lo que es hablo lógicamente por nuestra compañía por Sony que es la que conozco pero hablando con bueno también lo sabes hablando con con nuestros colegas de nuestras compañías viene a ser lo mismo un poco también es cierto que la mujer es la que tiene que decidir qué es lo que quiero hacer quiero hacer esto pues voy a ello y ya está y si lo lo haces pues puedes tener después suerte y triunfar o puedes no tener suerte y no triunfar pero es que eso pasa absolutamente en todo y en todos los campos así que nada eso es todo es que te he tenido un resfriado la semana pasada me tenia una semana en el agua y dos semicolonos se estaba tosiendo todo el mar perdón sí tenía primero una primera pregunta aprovecho estoy aquí al lado de María y quería preguntar sí porque hace un mes tuvimos aquí en el EISEN tuvimos otra mesa redonda sobre la época dorados y el foco y traíamos a gente de Topo Soft a gente de de Opera y por tanto hablaban de algunas cosas entonces como lo están presente en la memoria y como tú has estado ahí también te quería preguntar si lo que vives ahora lo que estás haciendo ahora lo podrías haber hecho hace 30 años entonces esos señores respetados venerables algunos con barras blancas como por ejemplo Paco Suárez habría habría tenido la misma capacidad para aceptar o para entender la mujer o para aceptar la opinión de una mujer yo creo que sí yo creo que sí porque les conozco a casi todos y de hecho me encuentro con ellos en muchas ocasiones yo nunca les he visto en una actitud de bueno porque es mujer no va a trabajar con nosotros no yo creo que lo que ocurría como he dicho antes es que había muchas menos mujeres interesadas por los por los videojuegos yo creo que es esa la 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 principal digamos razón y con los medios que había en aquel entonces y con todo y como era la sociedad también hace digamos hace hace 30 hace 30 años que no es lo mismo que ahorca evidentemente pero ahí primero sí ahora vale mi pregunta era en relación al 16% de mujeres que decían que trabajaban en el área tecnológica y todo lo hemos escuchado en la charla anterior era acercada de usted un 16 de un 16 y un 18 juegan pero un 16% quizás en el área tecnológica un 4% un 4% vale verdad era dado que usted vamos tiene un puesto bastante admirable en toda la industria me gustaría saber bajo su experiencia personal si ha tenido algún problema por el hecho de ser mujer pues debo de decir que no o sea realmente no no yo con la con todo en la época de Herbe al contrario o sea es decir yo para mí fue una época que que viví porque bueno pues eso de coger un avión irte a Londres irte aquí irte acá y demás donde no se viajaba como por suerte podéis hacer podéis hacer ahora todos todos vosotros yo he ido a las reuniones y a mí me han recibido exactamente igual que podían recibir a un colega de pues no sé como a Pablo de Dinamic o a Opera o y demás y ahora en toda esta desde que estoy en Sony en Playstation es que nunca voy a una presentación y tengo el respeto y el reconocimiento de desde mis jefes de mis compañeros y demás pero nunca hombre sí cuando voy a salir me ceden el paso estoy encantada o sea es decir pero creo que es el único signo en algunos casos no en todos pero en algunos casos pues es el único signo pero por lo demás no ahora eso sí si tengo que estar a las 7 de la mañana estoy a las 7 de la mañana y si tengo que irme a casa a la una de la madurada me voy a la una de la madurada eso son o sea es decir son conceptos que hay que tener digamos claros pero que eso lo hace un hombre y lo hace una mujer no siento ninguna no lo he sentido nunca la verdad yo solo quería bueno primero que estoy convencidísima de que en Sony no dejan de contratar mujeres porque sean mujeres desde luego de hecho hablando con alguien de Sony España me dijo por favor si tienes alguna idea sobre cómo atraer al público femenino vente que te contratamos voy así pero si se hace de otra manera es decir no se hace así y ellos de hecho están enseñando a contratar mujeres pero desde culturalmente y desde la asociación de tecnológico racional masculino y creativo emocional femenino ya sí que se digamos orienta a la mujer para que no quiera tomar esos puestos de hecho yo creo que Sony quiere contratar mujeres pero no hay mujeres que quieran participar porque ya se han tienen muy asumido que su papel puede ser otro por eso no hay programadoras así hay más en diseño creo que no es eso la industria es lícitamente la que las excluya no la industria yo desde luego no la industria no 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 las no las excluye ni mucho menos ¿no? pienso e insisto en que es una decisión digamos particular de cada de cada mujer con su momento con su con su vida y lo que quiere hacer o como se quiere desarrollar profesionalmente desde luego si hay alguien que quiere dirigir un estudio con 300 o más de 300 personas lo puede hacer pero quiere quiere tener quiere hacer tienes que decir esto es lo que yo voy a hacer pero si optas por por otra por otra actividad pues eso otra actividad pero las dos cosas para mí particularmente las dos cosas son legítimas o sea es decir es decir que si tú optas porque quieres trabajar en diseño es perfecto y puedes llegar a ser la diseñadora más importante de la industria y si quieres ser en programación programación ¿por qué no hay más mujeres programando? no tengo la respuesta no lo sé pero ¿por qué aquí hoy hay más hombres que mujeres y cuando he entrado he visto un montón de mujeres en la calle ¿no? en la puerta ¿por qué? pues porque a lo mejor no les interesa pero les interesa otra cosa y en lo cual van a hacer su carrera profesional y van a ser brillantes y estupendas es así bueno mi opinión por supuesto por favor muchas gracias ha sido interesante de verdad pero quería hacer un apunte a esto último porque parece que en mi comparecia yo he estado defendiendo que a las mujeres en la actualidad se les excluye no 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 evidente de acuerdo con tu con la exposición que hiciste y además me imagino que ha habido una bueno me imagino una época que no hemos vivido y otra época que sí hemos vivido y yo he formado parte de esa época porque evidentemente soy la mayor de aquí en esta sala o sea lo tengo clarísimo ¿no? entonces he ido viendo las etapas y cómo se ha ido desarrollando la actividad laboral de la mujer y no ha sido sencillo tu exposición tiene ahí mucho pero pero una mujer dice voy adelante y voy adelante y por qué lo hace el hombre por supuesto yo pienso yo opino y es lo que he intentado defender que la mujer y el hombre no tienen rasgos asociados naturales a mujer o a hombre no desde luego todos esos rasgos son creados socialmente las capacidades pueden ser iguales las mías que las de un hombre y muy diferentes las mías que las de una mujer y los intereses igual no hay nada que sea natural que nos venga ya dado no es que nosotras seamos más apasionadas es que nos han enseñado a ser más apasionadas o que a ellos les han enseñado a no serlo que ese es otro componente muy importante en la sociabilización la represión a los niños de tú no lloras que ya cada vez es menos ellos son muy apasionados en el fútbol por supuesto no es que no lo sean no es una cuestión de que lo sean o no lo pueden ser igual que nosotros podemos ser muy sesudas y nacionales todos lo podemos ser la cuestión es cómo se nos educa y qué tipo de actitudes sociales vamos a adoptar para proyectar una imagen de nosotros mismos claro que los hombres son muy apasionados también los que lo son pero desde luego es mucho más raro ver a un hombre llorando a moco tendido por una película romántica que a una mujer porque eso es una cuestión natural o es yo no sé pienso que a lo mejor quizás sea una cuestión natural que va yo no te lo podría desde luego desde luego no hay ninguna explicación científica que lo avale no hay por eso a mí me parece que las mujeres deberían involucrarse en las áreas de tecnología y aplicar su punto de vista y es súper importante que haya figuras como tú que animen a las futuras generaciones a yo también quiero yo no voy a sacrificar toda mi vida profesional que es lo que realmente quiero por un trabajo doméstico muchas mujeres a lo mejor no es tu caso no lo han manifestado dicen que tuvieron que hacer un trabajo heroico compaginando el trabajo del hogar con el trabajo profesional la vida pública y la privada y eso muchas mujeres dicen para mí fue toda una heroicidad estaba en el trabajo y luego volvía a casa tenía los chiquillos o tenía el marido tenía que hacer un montón de cosas pero aquí estoy los hombres nunca dicen para mí fue un trabajo heroico llegué a casa puse los pies encima y a lo mejor puse la mesa es diferente por eso llegar a puestos de máxima responsabilidad o de una gran responsabilidad dentro de una empresa no es que sea más difícil porque te dicen tú no puedes es que tienes que atender a otros factores que culturalmente se te vienen imponiendo aunque tú no quieres entiendes sí también yo fíjate ahí tengo compañeros y hay compañeros que tienen sus mujeres o sus maridos trabajando y a lo mejor pues me insisto hace una serie de años sí había todo esto pero ahora mismo yo también veo por ejemplo pues hay compañeros que les encantaría llegar a sus hijos al colegio y estar cuando sus hijos vuelven y participar más activamente y también se tienen que sacrificar yo creo que es un sacrificio mutuo cuando ya tienes una una familia ya has formado un hogar y yo llegar aquí pues evidentemente he tenido que renunciar he renunciado a cosas por supuesto pero es mi decisión es decir no es una decisión impuesta yo creo que a lo mejor hace un montón de años había esa decisión impuesta o lo veías que tenías que tomar esa decisión y ahora puedes tomar distintas distintas alternativas tienes alternativas entonces bueno eso yo también lo observo en los hombres ahora que les gustaría hacer también o participar en otras actividades y no pueden hacerlo porque tienen que estar en trabajando o desarrollando y demás yo creo que ha evolucionado tantísimo todo que es espectacular sobre eso querría hacer un comentario que de hecho mi charla va precisamente de eso yo no hablaría tanto de en un momento determinado de conciliación o igualdad como se está hablando ahora sino de corresponsabilidad y básicamente eso es lo que va a permitir que tanto las mujeres como los hombres hagan aquello que realmente quieren y para lo que se van a preparar se están preparando o se prepararán y ahí es donde tenemos que avanzar de eso va precisamente mi charla y después os puedo contar mi experiencia como mujer tengo 47 años tengo una niña tengo una empresa no se dedica solo a videojuegos ya me gustaría hacemos nuestros pinitos en videojuegos hace mucho tiempo y fui yo la que decidió hacer los pinitos en videojuegos contra la opinión de todos mis demás socios entonces me dejaron sola sigo ahí hemos pasado años en los que hemos sacado algún producto no un gran producto como los que habéis nombrado aquí pero bueno la idea es aprender y estar y además somos una compañía divinita y después de dos años de estar más o menos un dique seco y pensando pues estamos ahora otra vez metiendo la cabeza en el tema de los videojuegos pero como hacemos los gallegos con cabecilla y poquito a poco pero no considero que haya renunciado a nada que fuese sí me ha costado estar aquí y me costará seguir pero es una decisión y tengo una suerte fantástica de contar con una pareja que me apoya y durante un tiempo me ha apoyado desde el punto de vista profesional yo acabo de presentar mi tesis ahora sobre el videojuegos doy clase en la universidad voy a seguir en esa línea voy a seguir trabajando con mi empresa y eso es posible gracias a que tengo alguien a mi lado que me entiende y yo ya estoy aquí porque él se va a encargar de nuestra hija y el fin de semana pues me toca eso son los rampios efectivamente una última cosa que habéis comentado sobre el tema de la programación y las citas yo voy a abordar sobre este un dato que vi hace poco hace un par de años en la universidad de Carmen y Melo han desarrollado o desarrollaron hace ya unos años un programa que se llama Alice y sirve para precisamente para eso porque para que las chicas tomen la programación como algo más visual como algo más sencillo porque vieron que los alumnos de informática estaba decreciendo de una manera alarmante el número de matriculados que eran chicas entonces yo soy informático soy ingeniero informático y yo lo he visto yo lo he vivido yo en Murcia éramos 100 100 alumnos en primero y a lo mejor habían 8 chicas y vale las técnicas eran un poco mayor la proporción pero yo no sé porque esa quizá tú sí lo sabes decreció enormemente la cantidad de mujeres que estudiaban informática decreció enormemente cuando pasó de ser una licenciatura a una ingeniería al año siguiente pasaron de ser mayoría a no existir es una cuestión super curiosa ¿por qué? es el mismo mecanismo que estaba comentando antes las mujeres pertenecen a o sea dan prioridad a su vida privada muchas veces y la sacrifican frente a la pública entonces la idea de una ingeniería que es un puesto de mucha responsabilidad parece muy difícil muy complicado voy a tener que invertir mucho tiempo me va a costar mucho esfuerzo entonces prefiero una cosa que sea más rebajada que es una licenciatura que es más accesible y que va a permitir tener hijos fue muy curioso el caso de informática concreto de hecho hay un estudio super bonito sobre el tema que pone los puntos sobre las sillas pero mira los ingenieros químicos yo conozco más ingenieros químicos porque se dedican a los cosméticos muchas y a la alimentación ¿y en medicina qué? en medicina la cuestión es donde está en la brecha es en los cargos de responsabilidad o sea hace 5 o 6 años sí antes no sé si te acuerdas pero cuando hacías 5 años de medicina eras médico de familia luego podías hacer una especialidad ahora eso ya ha cambiado pero se sigue manteniendo todo esto porque es una una profesión feminizada porque se dedica al cuidado que es otro de los estereotipos que se inculca al niño le regalaban el ordenador y a la niña le regalaban la muñeca con el carricoche ¿puede ser? la enfermera pero no es exclusivo o sea no hay que no hay que no hay que asentarse en que esto es una cuestión de naturaleza femenina hace años vale pero a día de hoy no es la muñeca no es así no es así y la muñeca imagina ser mamá ¿qué es la diferencia? pero es que me estás hablando de juegos nicho digamos o sea que sí que se venden pero no se basa en eso los videojuegos infantiles no se basan en quiero ser mamá menos mal menos mal por eso estamos hablando de cosas aisladas no es general entonces ¿estás pretendiendo llegar a un componente fundamental? es que en mi revista no se hablan de esos juegos por ejemplo si se habla de una IP pero jamás hemos tratado entonces hablamos de juegos aislados que hay que ver las cifras de ventas de esos juegos de realmente quiero ser mamá no pero si son juegos que están bien que venden y tienen unas ventas fantásticas y demás pero realmente hay que ver si realmente eso es significativo no lo sé pero es como cuando bueno pues en navidades aparecen una serie de productos que no tienen que ser videojuegos y que venden es decir el ser mamá pues ha vendido no sé la cifra ahora mismo no me acuerdo pero seguro que ha vendido pero es que también ha vendido Call of Duty ha vendido Gran Turismo ha vendido FIFA ha vendido Pro Evolution no es que solamente se venda y demás y como decíamos antes quizás esa es la introducción con esos no sé esos juegos de esos géneros y demás a todo lo que hay detrás o sea es decir bueno todo lo que hay detrás que no es que haya nada detrás pero me refiero que los niños se empiezan a familiarizar y hace muchísimos años estaba en el PC el Mickey 1, 2, 3 pues enseñaban a los críos los números los colores y demás y era a través de Mickey Mouse bueno pues porque al niño le encantaba el Mickey Mouse y estaba atento y bueno no os podéis imaginar un chavalín de tres años o sea como con el ratón sin saber lo que iba a hacer hacía clic, clic, clic y en una hora ese chaval está bueno pues vosotros sois esa generación cuando habéis llegado ya a vuestras escuelas a webcam que ese fue el problema de mi generación ya cogéis el ordenador pa 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 cogéis el iphone cogéis tal eso pues mucho de eso quizás haya venido por los por los videojuegos aunque parezca mentira pero pero ha venido ha venido por eso porque empiezas ya llegas ya lo tienes como como adelantado vaya bueno vamos a a pasar ahora a Beatriz sobre su charla y su experiencia desde fuera del acto de Madrid y de su experiencia como empresaria profesora madre y vamos y cociner muy bien bueno sí supongo que sí y si no sí yo que se me oye somos poquitos ¿todo no? sí yo creo que sí bueno pues nada muchas gracias Daniel por invitarme y permitirme estar aquí muchas gracias a todos los que estáis y comentaros que las charlas anteriores me han parecido muy interesantes cada una dentro dentro de su de su ámbito y que estoy totalmente de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho independientemente de que se puedan parecer estereotipos o no y antes de comenzar pues remarcar un poco de donde vengo y sobre todo porque considero que todavía queda camino por hacer porque puedo estar de acuerdo con María como le vi dice pero también con María y contigo Ana de alguna manera soy mujer mi background es las letras no las ciencias he terminado o sea soy licenciada en arte clásico he hecho varios cursos de dirección de producción audiovisual y producción interactiva a nivel internacional tengo un máster en dirección y gestión de empresas especializada en finanzas doctora en comunicación audiovisual y después de todo este largo currículum pues todo esto me ha costado mucho trabajo y he llegado a esto no porque supiese dónde iba sino porque sabía dónde no iba lo cual es algo importante y es algo que yo creo que de alguna manera puede estar pasándole en algunos casos a la industria de los videojuegos no sabe lo que les gusta a las mujeres pero sí debería saber lo que no les gusta y de alguna forma creo que en algunos aspectos están acertando porque yo creo que no consisten hacer juegos de hombres o juegos de mujeres consisten hacer juegos comentabais antes de Wiggy de bueno Woman in Games yo pertenezco a Woman in Games no soy un miembro especialmente activo pero sí estoy en la lista de correo y me encanta pues de vez en cuando chatear pues con gente como Sherry Rubin etcétera de vez en cuando hay grandes polémicas cuando salió que a lo mejor no sé si era solo y ibas a sacar una consola rosa en Japón bueno allí ardía ardía la red pero siguen equivocándose si no es cuestión de consola rosa pero bueno obviando todo eso he tenido la oportunidad de trabajar en una empresa bueno la experiencia de trabajar en una pequeña empresa la mía he creído en el asociacionismo y por esas circunstancias pues he terminado formando parte del comité estratégico del clúster audiovisual de Galicia pero he terminado también siendo la presidenta del clúster de las empresas tecnológicas de Galicia eso significa ser la presidenta de R telefónica Microsoft en Galicia entonces puedo conocer el aspecto técnico y también puedo saber lo que significa ser mujer en ese ámbito teniendo en cuenta que mi cognite estratégico eran 27 26 hombres y una mujer nunca me he sentido ni mejor ni peor ni diferente porque nunca he ido a trabajar pensando en mi sexo sino en mi profesión y en mi capacidad y yo creo que eso es lo que importa y cuando no sabía he tenido que aprender y cuando sabía y tenía que aportar pues lo he hecho bien es cierto que ha habido veces que se me escuchaba menos pero porque hablo bajito y tengo una cadencia dulce pero cuando he tenido que pegar un grito pues también lo he hecho sin mayor problema entonces esto es para situaros un poco en de dónde vengo o quién soy y y sobre lo que os voy a comentar es cuando tenía que preparar esta charla la semana pasada estuve dando una charla sobre mujer y TIC en Galicia de hecho precisamente por este perfil tan raro que tengo durante cuatro años fui la presidenta de la unidad de Mujer y Ciencia de Galicia yo era la encargada de la parte de empresa entonces he tenido la oportunidad de conocer académicos a profesionales a industriales y cuando tenía que preparar esta charla decía vamos a ver y yo que les puedo contar les puedo contar mi experiencia pero cada uno habla de la feria según le va en ella con lo cual a lo mejor lo mío no es totalmente objetivo entonces decidí que iba a buscar algo que a mí me permitiese establecer algún hilo para llegar hacia el final y dije ya que vamos a hablar de videojuegos busquemos la imagen femenina por excelencia en los videojuegos durante mucho tiempo evidentemente eso cambiará pero Lara Croft ha sido Lara Croft y será Lara Croft siempre nos guste con lo cual ¿qué tiene que ver Lara Croft con Amparo Moraneda Indra Devin y toda esta serie de mujeres que ostentan grandes puestos de responsabilidad en las mayores empresas tecnológicas del mundo casi todas ellas son vicepresidentes o presidentes de alguna división dentro de Oracle Facebook Google IBM etc. y que tienen que ver con Marie Curie que tienen un montón estas mujeres antes de llegar a eso me gustaría daros algunos datos estos datos son de un estudio que se hizo la ESA el año pasado y es que la edad media de los jugadores es de 35 años y que lleva más de 12 años jugando eso significa que aquellos que empezaron a jugar a los 20 siguen jugando ahora pero van a seguir jugando con lo cual la industria de los videojuegos realmente tiene futuro y mucho futuro la edad media de los principales compradores de videojuegos son de 39 años de los cuales un 52% son hombres y un 48% son mujeres a lo mejor las mujeres no juegan tanto pero sí que compran videojuegos no sólo para ellas para sus parejas para sus amigos para sus hijos y hay que pensar en eso también el 40% de los jugadores son mujeres de las cuales y de ese 40% un 34% tienen más de 18 años es decir que no juegan sólo las adolescentes juegan mujeres mayores el número de jugadores de más de 50 años ha crecido en 10 años la gente sigue jugando y resulta que los juegos más vendidos son aquellos que están clasificados para todos los públicos es decir que puede haber juegos que por la clasificación Penny estén clasificados o sean juegos minoritarios y esos no son los que más se venden y la mayor parte de los jugadores confiesa que sus padres están presentes cuando compran o alquilan los juegos y al mismo tiempo los niños cuentan con el permiso de los padres para jugar es decir que no es algo que se haga escondidas sino que se hace dentro del ámbito familiar contando con el consenso de la familia ¿a qué nos gusta jugar a las mujeres? esas son las cifras y ahora yo me planteo ¿a qué nos gusta jugar a las mujeres? ¿a qué me gusta jugar a mí? no he hecho una encuesta yo soy jugadora tardía pero llegué a la industria jugando y con fuerza de hecho utilizo el ratón con la mano izquierda aunque soy diestra por una tendinitis que tuve en el hombro de jugar pero bueno eso ¿a las mujeres no nos gusta la violencia? mentira a las mujeres nos gusta la violencia pero una cosa es la violencia física y otra cosa es la violencia que en un momento determinado puede venir cuando tú lo que intentas es conseguir que aquel que tienes enfrente se lleve su merecido las fantasías de poder femeninas tienen más que ver con el dominio social que con el físico es otro tipo de violencia independientemente de que te guste hacer cualquier tipo de experimentos a las mujeres no les gustan los juegos complicados durante mucho tiempo se ha pensado que a las mujeres no les gustan los juegos complicados mentira a las mujeres lo que no les gusta es complicarse leyendo extensos manuales para ser capaces de jugar a un juego o practicar durante tres horas un combo de teclas para ser capaz de que su personaje salte eso es lo que no nos gusta a las mujeres por lo menos a mí no me gusta las mujeres somos muy prácticas esto es esto es el interface bueno del Warcraft supongo que lo conocéis esto es una imagen ya desde hace tiempo es mi avatar y este es el interface con el que yo juego tiene bastante más que cuatro teclas y además juego en línea habitualmente es un elfo nocturno fue mi primer personaje después he hecho personajes de todos porque me gustaba probar hasta tengo un elfo de sangre debo ser la única mujer elfa una elfa de sangre todos mis personajes son femeninos porque los masculinos me horrorizan me parecen espantosos y no me identifico con ellos y no me gustan porque a mí me gustan las cosas bellas y me gusta sentirme a gusto y los personajes masculinos vamos a ver yo prefiero con mi elfo de sangre tanquear con mi pet con mi tanque o sea con mi oso que ser un warrior con 25.000 armaduras etc y de hecho yo cuando juego normalmente tanqueo y además soy de las que me dejo matar y me meto en dos lados y bueno cuando juego en grupo y yo normalmente juego en grupo me mandan delante para ver que te maten que así vas abriendo camino y me lo paso pipa es decir para mí jugar es eso sobre todo a las mujeres lo que les gusta es crear y a mí me gusta crear y a las mujeres les gusta crear desde un avatar que vaya creciendo y vaya evolucionando hasta en un momento determinado crear o alimentar un perrito aunque no mucho porque eso termina cansándote por lo menos a mi hija le cansa las mujeres son creativas y son sobre todo tenaces y esos son grandes valores que existen en la empresa y ahí estoy totalmente de acuerdo es decir si una mujer quiere llegar a ser directora lo va a hacer evidentemente pueden pasar muchas cosas por el camino pero va a poner toda su carga para llegar ahí después puede haber grandes bombardeos muchas veces las mayores enemigas de las mujeres son las propias mujeres y no las que trabajan con ella sino las mujeres de sus compañeros de la mujer fíjate tú con reuniones en lugar de estar en casa eso te pasa de vez en cuando entonces bueno tienes dos opciones o le echas la lengua miras para otro lado es preferible mirar para otro lado y esa es otra imagen a las mujeres le gustan este tipo de juegos el problema es que la mayoría de los títulos que se han desarrollado hasta la fecha han sido desarrollados por hombres con lo cual es normal que tú como persona creativa desarrolles aquello que a ti más te puede gustar o atraer de hecho ha habido juegos que han sido desarrollados conjuntamente por hombres y mujeres y gustan a todo el mundo pero la inmensa mayoría de los títulos han sido desarrollados por hombres aquellos juegos que han sido desarrollados por hombres o por mujeres o por mujeres como el caso del sinestar lo juegan tanto hombres como mujeres es decir a mí me llama la atención y sobre esto me gustaría sacar una anécdota yo no sé si conocéis hace años la Volvo decidió crear un equipo solo de ingenieras para diseñar un coche y es que diseñasen el coche que a ellas les gustaría y era un equipo formado única y exclusivamente por mujeres todo el mundo en la fábrica de Volvo se reía y todo el mundo pensaba que el coche iba a ser un coche rosa fue el coche que era más útil y más práctico porque las mujeres tenían en cuenta todo eso no era solo que tú te bajases el ¿cómo se llama? el parasol y tuvieses tu espejo es que tenías el sitio para dejar las llaves tenías el sitio para dejar el vaso si estabas bebiendo debajo de los asientos tenías espacio para meter cosas evidentemente las mujeres son prácticas ¿vale? por eso las mujeres tenemos que comenzar a trabajar en la industria pero no en la industria de los videojuegos en la industria tecnológica en general es decir en los videojuegos no pasa nada que no esté pasando en la industria del software o en la industria de la automoción o en la industria del naval esto no es una cuestión de videojuegos es una cuestión de tecnología ¿por qué? tenemos que desarrollar productos que nos gusten a todo el mundo yo no sé si sabéis que la Eniac la primera computadora la programación básica de Eniac la hicieron cuatro mujeres de las cuales no se saben ni los nombres quien se llevó el gato al agua fue su jefe pasa lo mismo con Ada Lovelace y la máquina computacional de Badach y como eso tenemos muchos más ejemplos yo he tenido la oportunidad de conocer a María Von den Burgen no la conoceréis es una matemática de 90 años vive en la coruña y fue la primera mujer que se fue antes de la guerra civil a Estados Unidos becada por la Universidad de Harvard donde desarrolló todos sus estudios matemáticos parte de la programación que existe hoy en día está basada en algoritmos que ella desarrolló pero eso no se conoce y es así no solo es cuestión de consolas rosas no solo son juegos para niñas y volviendo a la pregunta inicial ¿qué tiene que ver Lara Croft con todas estas señoras? Pues tienen en común el equilibrio la capacidad de responsabilidad el trabajar muy duro la capacidad de decisión y sobre todo el apoyo familiar todas estas mujeres llegaron a donde llegaron pasados los 40 esto no es una cuestión de éxito fácil y rápido como nos vende el cine americano es una cuestión de trabajo duro es una cuestión de estar ahí pero sobre todo es una cuestión de igualdad y corresponsabilidad estas mujeres en este caso es hacia donde tenemos que llegar estas mujeres junto con sus parejas lo que han decidido es los deseos y el carácter de cada uno van a ser los que propicien su carrera profesional y sus objetivos y así te encuentras con que estas mujeres todas están casadas tienen hijos nadie sabe ni conoce a su marido y a sus hijos solo se las conoce su biografía solo se las conoce a nivel profesional bueno en un caso de Marie Curie es completamente distinto pero estamos hablando de ejecutivas de las 50 mujeres más poderosas del mundo en estos momentos en el mundo empresarial tú no conoces su vida seguramente de un directivo conoces su vida su mujer sus hijos y hasta su casa porque a lo mejor sale de la revista hola vale en este caso concreto entonces cuentan con vidas profesionales y familiares prósperas pero sobre todo han decidido qué es lo que querían hacer y han encontrado el colaborador y compañero que le ha ayudado a hacerlo pero eso significa que muchas veces te tienes que perder cosas pero también ganas otras muchas ahí tienes que decidir pero tienes que tener a alguien que te apoye la característica de todas estas mujeres es que tienen a su lado a no machos alfa posiblemente sean ellas hembras alfa aunque creo que sencillamente tienen claro lo que quieren y han sido capaces de encontrar el equilibrio y la persona adecuada para salir adelante muchas de estas mujeres se encuentran con que sus maridos han dejado puestos muy importantes para dedicarse a la tarea de cuidar a los niños y trabajar desde su casa como consultores por ejemplo no han dejado de trabajar pero han sido como veían bueno supongo que la capacidad el interés y las ganas han decidido ser ellos los que renuncian pero eso pasa por tenerlo claro por un tema educacional y sobre todo porque todos nos veamos como profesionales y como personas seremos hombres y mujeres fuera del ámbito profesional pero no aquí capacidad tenemos todos entonces yo creo que a las mujeres hay que decirles que en el mundo de la tecnología pueden aportar aportar y mucho y hay que atraerlas y además trabajando en el ámbito de la programación puedes hacer teletrabajo mientras que si eres secretaria es un poquito difícil nada más gracias yo quería hacer una pregunta a raíz de la charla que habíamos tenido antes y esta y es la primera estáis comentando que las mujeres tienen un futuro realmente si se ponen en ello en el mundo de los videojuegos pero estamos hablando a nivel de España a nivel de Europa o mundial porque me refiero no es lo mismo la cultura que tenemos aquí en Occidente que la que se puede tener a lo mejor en Japón que también es una generadora de videojuegos muy importante y no sé en América supongo que en América será más parecida a la europea digamos aquí en España si estamos viendo un cambio muy importante en lo que a nivel de desarrollo implica hay muchos más estudios ahora mismo desarrollando con lo cual entendemos y creemos y desde luego en este caso aprovecho para comentaros que desde Sony lo vamos a apoyar el seguir fomentando el desarrollo que se puede hacer aquí lógicamente Estados Unidos es Silicon Valley y entonces con eso creo que se dice absolutamente todo están todos los estudios los grandes estudios están bueno tanto en en Estados Unidos como también en Inglaterra todo depende digamos ya del territorio del país o del continente como lo queramos definir aquí en España con el tema del desarrollo de videojuegos en concreto hubo un momento en aquellos años 80 y demás donde hubo una expansión muy grande y se hacían muchísimos videojuegos con dinámico ópera topo y otras dos más no me acuerdo ahora mismo Piro exacto Piro es un ejemplo fantástico Piro logró el comando sin mirar el éxito que tuvo o ahora Enric con Castelvania que en Japón le encarga que haga el desarrollo que en España o nosotros que empezamos con Playchapas que era un juego muy de nuestro territorio de nuestro país pero después lo ampliamos con Play English que ha sido un éxito fantástico y también con Patito Feo vale bien Patito Feo va más dedicado a niñas pero es que es lo que les gusta entonces también los estudios tienen que entender que no se trata de hacer productos ni para hombres ni para mujeres hay que ver las tendencias del mercado porque ante todo un estudio lo que quiere es desarrollar que su juego tenga éxito que se pueda vender mucho para después poder hacer otro videojuego o sea no es que se metan en el tema de los videos es que quieran hacer otro videojuego con las nuevas tecnologías que mientras tanto van apareciendo entonces bueno oportunidades quizás a lo mejor en España con el tema de programación porque no hay esos estudios porque estamos justo en un momento de evolución de la industria pero va a haber oportunidades estoy convencida y después también hay que mirar fuera hay que mirar fuera porque en nuestros estudios en Londres hay gente trabajando española en guerrilla los que hicieron pilzón tenían dos o tres personas españolas trabajando también con ellos en Estados Unidos sabemos que hay distintos estudios con lo cual creo que hay oportunidades no hay que fijarse solamente en un territorio generalmente amplio y decir la industria del videojuego quiero trabajar en esta industria voy a ver donde puedo encontrar ese trabajo o ese puesto de trabajo que te gusta de la familia yo estoy totalmente de acuerdo es decir yo creo que hay grandes oportunidades para trabajar en la industria del videojuego no sé en España en estos momentos realmente es complicado ya no hablo yo con mi pequeña empresa hablo un poco desde el punto de vista de la investigación que tuve que hacer para el desarrollo de la tesis y he visto como del año 2005 al 2010 a nivel europeo había un montón de estudios y de repente se han concentrado prácticamente todos en Inglaterra o sea de los mayores estudios que había y están todos en torno casi todos son first de los editoras pero también te digo que yo conozco gente que se leía dando la manta a la cabeza y ha dicho yo quiero trabajar en el mundo de los videojuegos y quiero probar hacerlo fuera y después ya me vendré aquí de hecho una persona que lleva a trabajar que ha estado trabajando conmigo todos estos años en diciembre me dijo quiero probar seguimos trabajando ahora pues desde Inglaterra mientras a él no le surgen oportunidades pero ya ha tenido un montón de entrevistas está esperando entonces pero hay que hacerlo vamos a ver hay que hacerlo a casa no van a venir a buscarte después también no solamente es una en la programación sino que hay muchas más oportunidades tú tienes una empresa en la nuestra o en la nuestra si no tienes en el área de programación como de un videojuego como tal pero después está toda la parte interactiva de la compañía con todo el desarrollo de las webs de los foros de los blogs etcétera etcétera que eso está teniendo una expansión muy importante con lo cual también bueno hay veces que a lo mejor y lo he visto por casos de compañeros que han estudiado o se han preparado para una carrera pero después por H por B han tenido que hacer otra cosa si eso os pasa y vosotros queréis ser programadores de juegos y no habéis encontrado pero habéis cogido una experiencia fantástica para desarrollar otras cosas dentro de de la compañía donde vayáis a trabajar y no os tenéis que desanimar por por eso para nada porque bueno después os podéis hacer las oportunidades con lo cual nada es en balde lo que estéis aprendiendo ahora os va a ser bien y luego es una punta rapidísima no me quería meter en la conversación que habéis tenido antes pero estabais comentando lo del tema de que en programación había pocas chicas y en medicina más yo en el año pasado empecé ingeniería de camino y os aseguro que había muchas más chicas que chicos en la carrera pero muchísimas más de hecho en nuestra clase éramos 250 personas y aproximadamente mil no digo mil 150 eran mujeres y de hecho las que más acudían a clase eran las mujeres y ya está no tiene que tener más el tema hombre yo a nivel académico te puedo decir que las mujeres como estudiantes en la universidad hay más mujeres que hombres y las mujeres como estudiantes son mucho mejores que los hombres en general y no lo digo porque sea mujer lo digo porque las estadísticas académicas de cualquier universidad te lo dicen para bien o para mal es decir y ellas normalmente suelen acabar en el plazo reglamentario y ellos no siempre eso no quiere decir que sean ni mejores ni peores son formas distintas de verlo pero también es cierto que al mundo laboral después aún llegando igual mujeres que hombres es mucho más difícil encontrar mujeres en puestos de dirección que hombres porque llega un momento en el que hay que optar por bueno pues tienes una familia pero en el momento los niños los tienen las mujeres salvo que algo cambie la cosa es así con lo cual tienes que contar con lo que yo decía esa corresponsabilidad y es eso lo que hay que fomentar o sea la igualdad viene por la corresponsabilidad mi marido bueno es medio inglés y tiene compañeros de otros países bueno pues yo he conocido compañeros suyos que sus mujeres han dado a luz se han tomado el tiempo que han necesitado y la baja se la han cogido ellos porque ella tenía una carrera en un momento determinado que no podía cogerse esa baja tampoco quería evidentemente no obligado no va nadie y porque a lo mejor tenía más ingresos o porque era necesario eso aquí es difícil de plantear muchas veces ¿cómo te vas a coger una baja? pero esos comentarios que yo puedo decir de forma jocosa te lo dicen tus propios padres mujer ¿cómo se va a coger la baja a tu marido? la que pariste fuiste tú y bueno yo estoy estupendo y yo se la voy a coger ¿qué? y es así entonces y eso es un tema social esas son las cosas que yo creo que es la evolución que ha habido insisto desde que yo empecé en esta industria en el 84 y que estamos en el 2011 y que efectivamente había pero no era en la industria de un montón completo era en todo en todo en general cara a hombres y mujeres pero las mujeres nos hemos abierto el camino renunciando pero insisto hay que ser también ecuánimes ellos también tienen que renunciar yo convencida de que a lo mejor Daniel le encantaría estar en casa y quieren estar aquí con nosotros con vosotros y además hay que planteárselo también o vosotros o sea que así que esa es es la vida bueno yo quería dar mi opinión sobre un asunto que has explicado antes sobre que las mujeres no les gusta leerse los manuales y luego también que son que son más creativas yo creo que eso le pasa no solo a las mujeres sino a todas las personas que no hay que hacer ningún tipo de distinción aunque a lo mejor a algunas personas sí les gusta jugar muy difícil obviamente pero eso es más en plan de la persona de cada uno y no diferenciando tanto entre hombres y mujeres de hecho algunas compañías ya no van a hacer manuales y en cuanto a personalización creo bueno en los juegos cada vez puedes personalizar más tus juegos y todo eso creo que respecto a eso se está avanzando yo no me refería a que las mujeres son más creativas las mujeres son creativas los hombres también es decir no creo que sea uno más que otro pero respecto al tema de los manuales vale a ti no te gustará alerta de los manuales pero es que yo por normal no me leo ninguno vamos a ver yo pero vamos a ver y yo hablo desde mi punto de vista y yo trabajo en un entorno con hombres y mujeres y yo veo a mis compañeros que cuando llevan una máquina nueva lo primero que hacen es coger el manual y ojearlo y ellas normalmente cogen el manual lo separan cogen la máquina y dicen a ver después coges el manual cuando dices Dios lo enchufe y esto como se enciende entonces te coges el manual para eso pero en general a mi me resultan totalmente tediosos hablo desde mi punto de vista y es en general las mujeres eso no le gusta o sea si viene el resumidito mejor generalizar es horrible pero bueno es más habitual que ellos sigan las normas y ellas y ellas no esa es la experiencia que yo tengo no hay que distinguir tanto entre mujeres y hombres sino juntarlos todos porque no te veo la misma diferencia o sea cada uno que eso sería ideal eso sería ideal pero no siempre es así es decir yo desde mi experiencia profesional te puedo decir que a nivel gestión o vamos a ver que las mujeres son capaces de hacer multitarea eso significa que son capaces de hacer muchas cosas al mismo tiempo no implica que las hagan todas bien pero los hombres les cuesta más eso sí tú pones un hombre haciendo una tarea y es maravilloso pero desde el punto de vista de gestión y de producción son mucho mejores la experiencia que yo tengo gestionando muchos proyectos al mismo tiempo una mujer que un hombre eso no quiere decir que lo haga perfecto pero me he encontrado a más gestoras femeninas que masculinas yo para apoyarle a él un momento me gustaría señalar que efectivamente de facto en la actualidad hay claras diferencias entre hombres y mujeres por todo el proceso de sociabilización las habilidades que se nos han desarrollado a nosotras que se han fomentado a nosotras en la infancia las que se han desarrollado en ellos pero la cuestión es que yo creo que es muy importante que ya desde nuestro vocabulario y desde la forma en la que queremos exponer las cosas esté muy claro que esto es una cuestión contingente que está siendo así porque ha devenido en esto no es necesario no es decir las mujeres somos multitarea los hombres son más simples no estamos siendo así puede ser posible que cambiemos es solo una cuestión de matriz de vocabulario no es que ahora mismo las mujeres no sean nada emocionales no es que eso se puede cambiar esa situación se puede revertir para llegar a una igualdad y una responsabilidad solo quería hacer un matiz de cómo el vocabulario puede cambiar deberíamos cambiarlo para poder cambiar algo también yo quería estaba primero jamón y después ah sí bueno aquí veo que sigue habiendo una disputa yo quería comentar un par de cosas lo primero ya que hemos puesto Lara Croft como icono femenino Lara Croft empezó de una manera y ha acabado siendo de otra la próxima Lara Croft de hecho es bastante más realista bastante más normal por así decirlo menos estereotipo de mujer de curvas y más estereotipo de mujer aventurera si alguna vez hay un estereotipo de mujer aventurera eso por un lado luego por otro lado antes ha mencionado María María Jesús López el apatito feo como más bonito apatito feo como más bonito es un producto de Sony España que lo hace tónica pero que luego lo desarrolla realmente según parece una empresa argentina y con una serie mexicana creo que es ¿no? tiene o sea es decir ahora mismo espérate como es tienen estudio aquí y estudio allí o sea es decir que bueno muchos estudios también se nutren de otros estudios ¿vale? o sea unos trabajan en un área otros trabajan en otro para que los productos puedan estar acabados de alguna manera pero sí el apatito feo es un proyecto de local junto con Play English y Play Chappas desarrollados por Tónica y el apatito y Play English han sido lanzados en Portugal en Italia y anunciaremos unos productos bueno muy interesantes ahora en las próximas semanas que también están siendo hechos aquí en España bueno yo ya lo tengo o sea es decir el concepto del el estudio digamos que lleva el proyecto son estudios aquí en España vale y luego ya lo último hay un tipo de juego que no se ha mencionado que creo que gusta tanto a hombres como a mujeres y de hecho está por así decirlo no es estereotipo ni mucho menos pero pero que sí que hay muchas mujeres en este caso que se han sentido atraídas que es la aventura gráfica en especial por ejemplo el último que es de Playstation 3 así referido es el Heavy Rain que es un juego donde además tienes personajes masculinos o femeninos que manejan creo que ninguno es un estereotipo así es lo que tienen personas normales y son juegos que atraen mucho tanto a chicos como a chicas porque lo que hacen es investigar lo que hacen es moverse lo que hacen es una serie de cosas que pueden atraer a todo el mundo no solamente es para hombres o para mujeres sino que tiene violencia de vez en cuando puedes elegir sobre todo tiene creatividad yo creo que es algo que nos gusta a todos exacto bueno aquí hemos mencionado a estas mujeres bueno estas mujeres virtuales estupendas y maravillosas y demás pero yo quisiera añadir al público femenino que le echéis un vistazo a Cole en Infermos 2 o a Nathan Drake en Uncharted porque empieza a haber unos chicos guapísimos también con unos tipazos estupendos en los videojuegos vamos a ver esto como termina es verdad se nos va a ir estupendo bueno quería hacer dos apuntes primero una reflexión sobre todo lo que hemos estado aquí hablando en el tema de que dentro de esta industria tanto esta industria como la música yo creo como el cine y todo en general si se generaliza y se van en casos aislados pues si siempre se va a ver diferencias de sexo pero hay que ser con un poquito más de vistas para allá y ya gracias a Dios que vivo en el siglo XXI que tengo ya pues pasado los 30 me te la da afortunadamente yo me siento cuando voy a trabajar a mi redacción y la verdad que son todos chicos y bueno yo me siento como uno más me pongo con mi consola y me pongo a probar juegos si me tengo que ir a hacer un viaje me lo hago hablamos de la igualdad que afortunadamente yo creo que dentro de la industria del entretenimiento concretamente de los videojuegos no existe el machismo desde mi punto de vista jamás me he visto haciendo una entrevista a un desarrollador me ha mirado de una forma me va a hacer una entrevista a una mujer jamás afortunadamente creo que es una de las industrias que podemos decir con orgullo que no es ni para mucho menos machista esa palabra yo creo que no existe en cuanto a que haya más o menos mujeres es el interés yo pienso que es por parte del interés de las mujeres que es que yo creo que se han incorporado bastante tarde porque los hombres están desde los años 90 o por ahí que se han incluido pero era como un mundo friki era como un mundo oscuro que se metió en su habitación y tal gracias a estos juegos sociales han dicho oye que vosotras también podéis jugar y gracias a esos juegos sociales se han enterado que existe un Uncharted que existe un Hines World que existen juegos y poco a poco se van interesando nosotros por ejemplo ahora abrimos las becas que para que la gente de las universidades quieran hacer las prácticas en nuestra revista de videojuegos curiosamente no hay mujeres que van en el currículo entonces yo creo que más que cerrar o no cerrar el mercado a las mujeres es el propio interés de las mujeres o por desconocimiento o yo que sé porque quizá yo entre en este mundo de casualidad y encontré un mundo apasionante yo pasaba del Columns y del Tetris y de los recreativos del Snow Bros y de repente me encuentro un mundo entonces yo creo que es un poco parte del desconocimiento que gracias a Dios se va generalizando y se va abriendo eso es mi reflexión así a los humanos y otra cosa era buscar el juego ideal para las mujeres yo creo que no existe yo creo que hay que buscar el juego ideal en general que sea intuitivo que tenga ingredientes de rejugabilidad que sean y sobre todo intuitivos que sean rejugables para que sean más largos y en parte que es por donde van yo creo que ahora los videojuegos es el juego compartido ya sea en tu casa con tus colegas o a través de internet que para eso están y como decía que no es una industria obsoleta ni mucho menos yo creo que está en su etapa en sus dos años de vida aunque lleva muchos yo creo que tiene dos años de vida prácticamente y que los niños de hoy en día no, no son el futuro realmente que son los que son tecnológicos lo que estábamos hablando y que son realmente el futuro son ellos y creo que ellos son los que van a impartir en que da igual que seas tío o tía o sea somos todos iguales y trabajamos todos igual y donde está la ilusión que se quite de los demás puede sonar un poco utopía y tal no sé qué pero yo lo vivo desde dentro y desde luego el mundo de la industria de los videojuegos a mí me ha dado muchísimas oportunidades de conocer a muchísima gente y que a muchísima y yo creo que a todo el mundo le gusta o sea es como en la música te puede gustar un grupo o no en un videojuego te puede gustar sí o no porque sea más violento o que sea más de estrategia pero siempre te vas a parar a mirar a ver qué tal es y luego te engancho o no eso es lo que yo complementar se me oye dar un golpe frangido la tecnología soy informático frangido por la faxinera estos dos golpes bueno no se me oye pero yo voy a hablar igualmente o sea que sí, sí, se te ve complementando lo que decía ella Ana yo estoy de acuerdo pero yo veo otras cosas yo veo que el videojuego o sea yo veo cosas un poquito que quiero poner también sobre la mesa creo que el videojuego es un medio muy joven que estamos como si dijéramos en los años 20 del cine pues ahora mismo la única diferencia es que va acompañado de tecnología o la diferencia más grande que está acompañando de tecnología como la tecnología avanza como está avanzando a un nivel brutal pues quizás va más rápido de lo que quizás la sociedad está preparada para asumir o sea está dando muchísimos cambios el juego social el juego social es una mínima parte pero hay muchísimos tipos de juegos y muchísimos tipos de jugadores nuevos entonces yo veo que igual que coge las cosas buenas del cine está cogiendo las cosas buenas de la música está cogiendo las cosas buenas de otros medios también está cogiendo tópicos malos de esos medios yo me voy al Game Fest el año pasado estuve allí en la parte de Retro Madrid Fest organizando temas y mira no vi Go ¿cómo se llaman? ¿los Go-Go's estos? los las azafatas pues no vi no había nada más que chicas prácticamente o sea había chicos pero anunciando el naturismo habían chicas anunciando o sea ¿qué quiero decir con eso? ¿qué quiero decir? que se utiliza el mismo reclamo que se puede utilizar en otras industrias para llamar la atención entonces eso es un síntoma de que al final igual que el videojuego como medio está encontrando su lenguaje para expresarse para desarrollarse y vamos tirando hacia lo cinematográfico también en cuanto a marketing estamos como imitando a otros modelos que es lo que vende entonces objetizar a la mujer para vender un juego no me parece bien entonces es una crítica que viene del mundo de hombres de hombres que hacen videojuegos para hombres pero sí pero vamos a utilizar a la mujer para lo que nos interesa que es para ponerle una imagen bonita al juego entonces son los dos filos que decía Ana está muy bien verte estupenda si te gusta tener curvas y verte estupenda en tu juego pero que si te gusta ser una chica normal o digamos normal en cuanto a los cánones que entendemos como belleza actual que también te puedas tú personalizar tu avatar tu personaje como o más rellenito o más bajito o con un pelo rosa o lo que sea entonces es un poco que yo veo que los videojuegos están limitando ahora mismo quizá menos pero un punto débil es que limitan un poco a la personalización del jugador y te dicen modelos modelos del héroe o sea modelos del héroe a seguir entonces bueno pues veo que hay cosas en la industria del videojuego que se pueden mejorar y que como todo medio nuevo sobre todo tan influenciado por la gente por tantas industrias alrededor tiene que evolucionar y tiene que encontrar su sitio poco a poco lo hará es un poco la reflexión que quería aportar tengo que aclarar una cosa del Netflix ¿vale? también había chico ¿tabía? pero ¿cuántas chicas? pero tú me fijaste en la chica no, pero a ver ¿cuántos chicos había? yo me fijé en el chico había un crato había un crato ¿eh? había un chico y había un chico también bailando había tapate si lo sé si lo sé pero yo yo me meto en los borros de Google o sea me pongo en Google fotos de Game Fest y no veo muchas fotos con chicos y chicas claro la foto se la sacaría a un chico y la subiría a la ¿por qué? porque estamos hablando de un público masculino somos unos pervertidos sí sí no, pero me refiero que había un componente de chicos y chicas porque la verdad es que pedimos demostradores y lo mismo no nos fijamos si es chico o chica es te gusta te apetece quieres sabes que vas a tener que estar durante un montón de horas aquello lleno a tope y ya está o sea punto yo lo digo que a mí me encanta ver chicas oye yo soy el primero pero lo que pasa es que tú te fijaste es la pero mira buscas fotos en el Game Fest y lo das lógicamente también tenéis que tener en cuenta una cosa que es muy importante y que lo vais a observar después en vuestras carreras profesionales a mí me puede bueno y a ti que lo has explicado antes te puede gustar me puede gustar ese cartel ¿vale? pero ese cartel ha llevado un tiempo diseñarlo una inversión etcétera etcétera y me gusta a mí y le gusta a una parte del público pero a la otra parte no entonces digamos desde las compañías se busca intentar productos que puedan ser masivos pero después están los productos nichos como pueden ser pues la consola rosa pues efectivamente existe la consola rosa y se vende la consola rosa porque también las compañías tienen que buscar la parte comercial porque es la que da el dinero o el beneficio o la inversión como lo queramos llamar para poder seguir desarrollando ¿no? en la nuestra no es una cosa no es algo que sea del videojuego en cualquier industria se tiene que mirar también la parte digamos la parte comercial ¿no? pero yo no creo que se estén buscando hacer estos los videojuegos ¿por qué gusta el Call of Duty como el GTA o el Gran Turismo? el Gran Turismo es que tiene mil coches dentro diseñados a la perfección que ha llevado años de desarrollo de una inversión detrás importantísima bueno pues efectivamente es así a lo mejor a ti pues te puede gustar más el vehículo pero casi mucho más dicho lo importante la grandeza que tiene esta industria que porque tú has dicho antes también que es joven pero ahora está madurando y que tiene toda la gama de productos que puede ofrecer el consumidor después decide las compañías hacen las campañas si puedes aceptar o no puedes aceptar pero el consumidor es el que elige eso es muy importante ahora me estoy reconociendo un caso el caso de Prevolution Soccer 2011 creo que es del año pasado se presentaron el año pasado no se ve otra vez creo que llevaron a Cristina Pedroche no sé si a alguno le suena si la conoce es una reportera muy famosa que lleva a ser muy conocida por ser lo que hicisteis que era el programa de la sexta llevaron a Cristina Pedroche para anunciar el juego cuando es un juego de público masculino entonces ahí podrían haber cogido a un futbolista pues así medio conocido también igual que lo cogen para la portada no sé si en el caso del pro yo lo veo bastante claro de que no no hace una discusión así vamos por una cuadra de fútbol más femenina yo soy entrenador de fútbol femenino así que lo monto pero vamos a ver normal que veo mucho recubrimiento mucho recubrir a la mujer pero de cualquier forma el marketing es una disciplina por sí misma con sus propios lenguajes sus propios mecanismos que sí que una cosa es la producción del videojuego y los mecanismos y la gente que trabaja en videojuegos que pueden ser hombres o pueden ser mujeres yo creo que hay pocas mujeres se ve cambiando y espero que a medio plazo por esta dinámica que ha dicho Ana de que cada vez hay más juegos diferentes que apelan a las mujeres pues que ellas vuelvan se incorporen a la industria y puedan contribuir cada vez más a crear esos videojuegos distintos yo por ejemplo en el juego que estamos haciendo Alien Spidey hay una diseñadora que está trabajando por detrás por lo tanto hay un equipo un chico y una chica y yo creo que se nota la influencia en un juego que yo estoy haciendo también aquí que están aquí participando algunos alumnos también hay un chico y una chica también y yo creo que se nota también la diferencia el problema es traerlas es dejarlas ver que realmente el videojuego ya no es un producto de trogloditas cerrados en una caverna negra con poco sol y generalmente tendientes a la obesidad y este tipo de cosas hay un artículo en la presa americana de hace dos años que dice que el jugador medio tiene 35 años es gordo y tiene tendencia a deprimirse es la imagen de economía y entonces me resulta gracioso no es la idea que yo tengo de los videojuegos porque tú vas a cualquier a cualquier exposición de videojuegos y lo primero que te llama la atención es que hace 5 o 6 años y es a una feria de videojuegos y veas prácticamente solamente chicos y ahora vas a cualquier feria de videojuegos y ves chicos chicas padres con sus hijos madres con sus hijos y lo ves todo y entonces es que sí que realmente está cambiando lo único que falta es hacer romper esa última barrera que hace que la mujer pues tenga todavía esa 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 fobia que sea propia de ella misma que sea inducida por 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 la sociedad que es una sociedad todavía machista pero que ahí también tiene que estar relacionado con el hecho de que nosotros somos actuamos siempre aguentando esto es lo que nosotros hoy podamos plantear no se verá reflejado en la industria hasta dentro de 5 años 10 años con esta nueva generación salga entonces nosotros lo único que podemos hacer es debatir meter el germen del cambio y esperar a que la próxima generación venga ya con con esa con esa primera ese primer crecimiento y ayuda a cambiar yo creo que va a cambiar y creo que dentro de 10 años no será el caso de hablar pues había una chica que se llamaba Roberta Williams que hacía aventuras gráficas o que había otra que ha hecho Assassin's Creed pero no que se hable a lo mejor pues que el mejor juego pues social se lo ha llevado una chica y el mejor juego de acción hardcore con chicas voluminosas se lo ha llevado un chico o al revés entonces yo creo que eso es el importante ahora y si después se promueve con chicos o con chicas pues los de marketing que hagan sus propios congresos sus propios sus propias conferencias y después si quieren compartan los resultados con nosotros y como creo que ya vamos muy extendidos y como no quiero quitar tiempo a gente importante que ha dedicado un par de horas a estar con nosotros voy a dar las gracias a los cuatro ya decía a los cuatro participantes y a los cuatro participantes por la visión que han expuesto desde el lado académico hasta el lado más práctico y más empresarial a los que había estado ahí aguantando con capa espada todo el debate y a la polémica también porque de la polémica y de la dinámica de básicamente estar en posiciones muchas veces opuestas pues se aprende se aprende mucho y se permite también crear mucho conocimiento la crítica y la oposición son siempre buenas desde que echas con el afán de construir y no de destruir así que muchas gracias y cualquier cosa o cualquier pregunta que tengáis pues ahora en el proceso que estamos desmontando pues podéis hacerlo muchas gracias chau